6 de febrero, Palau de la Generalitat, 11 de la mañana, hora Canaria, Torra y Sánchez se veían las caras. Por fin llegaba a esa esperada reunión, pero con este encuentro, ¿qué imagen está dando Pedro Sánchez? ¿La de ser una marioneta en manos de los independentistas o un líder valiente que arriesga para solucionar un problema? Lo que hemos acordado del presidente Torra y yo mismo es celebrar la primera reunión de esta comisión bilateral entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña dentro del presente mes, es decir, en febrero. Si hemos de negociar, que sea para abordar la raíz del conflicto político y abordar las soluciones reales. Y en medio de las revueltas del sector primario de los agricultores, las grandes distribuidoras se sienten señaladas, se les culpa de la caída de precios. Ellos aseguran que los productos no llegan por arte de magia a los comercios, a los supermercados y que el margen de beneficios para ellos no es tan elevado como se cree. Los que nos venden a nosotros directamente, que son pocos, saben perfectamente que nuestro margen es un margen moderado. Y esta tarde vamos a valorar las palabras de la diputada nacionalista Ana Oramas en un programa de televisión. Ha hablado sobre ese encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta del gobierno venezolano, con Delsi Rodríguez. Oramas asegura que en ese avión en el que viajaba la vicepresidenta había lingotes de oro que se transportaban a Turquía para fundirlos. ¿Por qué el avión que traía la señora Delsi siguió con otras personas de Venezuela y con cajas hacia Turquía? Y hay una lucha en la que continúa inmersa esta sociedad, la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres. Es cierto que si miramos atrás a otras mujeres, a otras generaciones, hemos avanzado muchísimo, pero José todavía queda camino por recorrer. Todavía queda mucho por hacer, nosotros somos una televisión de servicio público y por ello hablaremos hoy de igualdad, también de machismo, de feminismo, también de custodia. Y tendremos de verdad unas historias cargadas con muchas aristas. Fuiste la primera árbitro de Canarias. Y de España, lo viví pues muy mal. Empezaste a escuchar varios insultos. Las palabras yo nunca las he podido repetir de tan dolorosas para una mujer escuchar desde una grada. Esos insultos. Tengo este libro por aquí, Mujeres empaquetadoras de tomates, que cuenta tu historia. No tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, vivíamos muy mal. Había derechas a la liar, me imagino. A ellos sí se les garantizaba todo el año, se les cotizaba y se les pagaba. Y nosotros, pues, dependiendo del tomate que hubiera, cobrábamos. Mujeres luchadoras, valientes, trabajadores, mujeres canarias. Luego lo veremos como cada tarde en las historias de BTC. Nosotros comenzamos ya en la mesa a repasar toda la actualidad. Hoy damos la bienvenida a José Manuel Bermúdez de Coalición Canaria. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Rebeca. Gracias por estar con nosotros, Pepe Moreno. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estamos? Muy bien. Con muchas ganas de comentar la actualidad con ustedes, Bernardo Zagastume. Vamos a hablar de ese encuentro, de Torra y de Sánchez. ¿Qué imagen está dando el presidente del gobierno español? ¿El de ser una marioneta en manos de los independentistas o un líder valiente? Bueno, yo creo que la imagen se acerca más a la de la marioneta, ¿no? La marioneta, en tanto y en cuanto a esta misma reunión, a la hora de concertarla, sufrió varias modificaciones dictadas, todas, no por la agenda del gobierno de Pedro Sánchez, sino por la agenda de Torra. Entonces, me parece que está absolutamente sometido al señor Torra, a los independentistas en general, de quién estará pendiente todo el gobierno durante todo este año para ver si llegan a comerse el turrón, porque el gobierno está en manos de los separatistas. A ver cómo lo ve Ángeles Arencivia, marioneta o líder arriesgado. Está actuando como un líder. Es que el diálogo es la única esperanza en este endiablado problema. Desde 2015, los resultados de los independentistas catalanes no paran de mejorar. Las sucesivas generales, después de la sentencia del procés, el 10 de noviembre, alcanzan un resultado histórico. Está claro que hay que hacer política, hay que convencer y hay que razonar. Es lo que está haciendo Pedro Sánchez a tu juicio. Es lo que está intentando. Luego tendremos tiempo de debatirlo más en la mesa. Lito Mesa, muy buenas tardes también. Bienvenido. Inardi Barrios. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Canarias. Y sigan con nosotros porque hoy también tenemos nuestra sección, nuestro informativo del carnaval. Hello, carnaval. Ya estás trabajando en él, José. Sí, además hoy conoceremos a las murgas finalistas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Estaremos en el escenario del Parque de Santa Catanita. José Lito, el niño cantor, vamos a ver, José Lito, ¿cómo estás? Pero te veo un poquito verde, te veo como que te falta un poquito de gancho, un poquito de punch importante. No chupes la cámara, José Lito, no la chupes, cómetela. Y sobre todo, recuerda hacerlo siempre duro y directo. Madre mía, bueno, que nada, que después volvemos en unos minutitos. Actualidad, Hello, carnaval, historia TVTC. Tendremos de todo. Hasta ahora. Aprende, este chico no aprende. Aprende. Ya estamos de vuelta. Vamos a hablar de esa reunión esta mañana entre Quintorra y Pedro Sánchez. Reunión en la que se ha fijado fecha para esa mesa de diálogo. Será este mes de febrero. Pero, ¿qué imagen está dando Pedro Sánchez con este encuentro con Quintorra? ¿El de ser un títere en manos de los independentistas o la de un líder con valentía? Llegó el gran día. La reunión más esperada. ¡Entra, entra, entra! Pedro Sánchez y Quintorra encabezarán la mesa de diálogo entre Estado y Generalitat. Lo que hemos acordado del presidente Torra y yo mismo es celebrar la primera reunión de esta comisión bilateral entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña dentro del presente mes, es decir, en febrero. Es la gran noticia tras hora y media de encuentro en el Palau de la Generalitat. Una reunión que rompe el hielo entre instituciones. ¿No se puede? No. Es increíble. Bueno, también. Deben tener cosas más importantes. ¿Qué cojones? Mientras, desde la oposición la consideran un fraude. Bueno, va a ser la reunión de un presidente ilegítimo que ha alcanzado gobierno desde el fraude y la mentira de los españoles con un presidente ilegal, que es el señor Torra. Lo que hoy estamos viendo en Barcelona, que es como un presidente del gobierno va a rendir pleitesía a una persona inhabilitada por sentencia judicial. El hecho de que el señor Sánchez se reúna hoy con el señor Torra, el expresidente Torra, es la demostración más palmaria de ello. El señor Torra está inhabilitado por la justicia. Lindo muñeco de pino, despierta. ¿Es Pedro Sánchez un títere o un valiente por aceptar las condiciones en los acuerdos de los separatistas catalanes, especialmente de Esquerra Republicana? Hace todo, pero todo lo que le digo. Si hemos de negociar, que sea para abordar la raíz del conflicto político y abordar las soluciones reales. Por el contrario, un valiente que afronta los problemas dialogando y buscando soluciones. Cuando estés en líos, por tu bien o por tu mal, dame un silbidito. Hoy Sánchez se ha presentado con los deberes hechos. Y una agenda que nos acerque a lo que he dicho antes, al reencuentro. Y soy consciente de que el camino no va a ser fácil, no va a ser rápido. Hay heridas muy profundas. Una agenda con la que se buscará soluciones en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica. Además, el gobierno respetará la independencia y las resoluciones del Poder Judicial. El mediador van a ser los 47 millones de ciudadanos y ciudadanas que van a ser testigos de un diálogo franco, sincero, diáfano. Torra no ha dejado pasar la oportunidad de plantear... El ejercicio del derecho a autodeterminación, el fin de la represión, visto tanto desde el punto de vista de la amnistía como desde la desjudicialización. Sánchez se ha transformado en una marioneta de los independentistas. Me muevo. Y acto. ¿O en un intrépido líder? Y si no pudieras dominar la tentación, dame un silbidito, dame un silbidito. Pues señor Bermúdez, ¿usted como político cree que Pedro Sánchez ha hecho lo correcto? Yo creo que dialogar siempre es bueno. Tener diálogo siempre es importante para llegar a conclusiones. Pero es que este es un diálogo que está condicionado. Y está condicionado por la situación política que tiene Pedro Sánchez. Es un diálogo donde claramente la parte más débil es la que representa a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está en manos de los independentistas para poder gobernar. Por lo tanto, cuando tú te sientas en la mesa con esa mochila detrás, no estás negociando, no estás sentándote, va a dialogar en igualdad de condiciones. Estás con una mochila que tiene un peso muy grande. Y es que como no le des lo que te piden, simplemente te van a dejar fuera en los presupuestos y en muchas más cosas en el Congreso. Por lo tanto, es un diálogo en desigualdad de condiciones. Esa mochila está cargada por los presupuestos, por más asuntos. ¿Ha demostrado valentía, Lito? Hay una parte, los que estamos de acuerdo con que el diálogo es una de las posibles soluciones a este conflicto catalán, también tenemos que tener en cuenta que la puesta en escena la han ganado los partidos independentistas. Es decir, no es lo mismo dialogar en la Moncloa, donde recibes al presidente, que ir como presidente extranjero a Cataluña. Cosa que me parece. Por eso digo que la puesta en escena la han ganado los partidos independentistas, en este caso Quintorra. Pero no sabemos lo que va a decir Esquerra, porque, ojo, aquí hay dos bandos. Y dos bandos que están muy diferenciados. Una es Quintorra y el otro es Esquerra Republicana, que es la que tiene el verdadero apoyo y esa mochila que decía José, que va a llevar Pedro Sánchez. Con la que se pactó esa mesa de diálogo, Pepe. Claro, sí, es que están hablando de dos cosas que son bien diferentes, aunque nos pueda parecer lo mismo. El diálogo por un lado y la ley por el otro. Porque con la ley en la mano, este diálogo de hoy no se podía haber visto. Es decir, tenemos a un presidente de gobierno como es Pedro Sánchez y a uno que no es presidente como es el señor Torra. Pero sigue siendo presidente. Pero yo sigo... Porque no es diputado. Pero sigue siendo presidente. Si queréis podemos discutir sobre eso. Pero el estatuto de autonomía... Pero el estatuto de autonomía dice que para ser presidente tienes que ser diputado. Y él no lo es, porque ha perdido. Y para dejar de ser presidente tiene que haber una sentencia firme. Si este hombre está amortizado, si el supremo... Yo vuelvo a insistir, Ángeles, ya tuvimos esa discusión el otro día. Ese señor, claro, porque para ser presidente tienes que ser diputado. Y en este momento no es diputado, porque ha perdido la condición de ello. Para ti no es un interlocutor válido. No, no, es que yo creo que esa puesta en escena que decía ahora mismo, yo creo que no es la puesta en escena que nos merecemos los españoles. Si los independentistas catalanes tienen ese poder que tienen en el Congreso, es porque tienen unos votantes detrás. Y tienen unos votantes detrás que ha reaccionado a una serie de circunstancias. No ha funcionado la política entre Cataluña, hay Cataluña, hay que conseguir... Pero tienen unos votantes detrás que en este momento le dan la fuerza necesaria para decir, somos imprescindibles. ¿Usted quiere algo? Entre por el aro que yo le estoy marcando. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué aro? Pero en Cataluña no todo el mundo vota independentismo. ¿Cuál es el problema? Pero el problema es Pedro Sánchez. El 42%. ¿El 42% de las últimas elecciones? ¿El 42%? Ya te digo. Pues no es todo el mundo. Pues es bastante. Vale, pues bastante, pero no es todo, no son todos los catalanes. Lo primero es decir que Pedro Sánchez es el que está poniendo con sus necesidades personales en valor a Torra. Cualquier otro presidente fuerte, cualquier otro presidente que piensa en España y que piensa en el futuro de España, no hubiese celebrado una reunión con un presidente para mí ilegal. Porque este señor está claro que está inhabilitado. Y él, sin embargo, le está dando más fuerza y está cavando su propia tumba porque ellos no se lo van a perdonar. Y llegado el momento, lo venderán como han vendido a casi todos los presidentes nacionales que han llegado a acuerdo. Ahora voy contigo, Bernardo, porque es que Pedro Sánchez, tras ese encuentro con Torra, comparecía ante los medios de comunicación y dijo más cosas. Alberto. Sí, Rebeca Sánchez y Quintorra presidirán la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Estado y Generalitat. Es la gran noticia que se saca de esa reunión que mantenían Quintorra y Pedro Sánchez esta mañana en el Palau de la Generalitat y a la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido con este documento. Un documento titulado Agenda para el reencuentro, que cuenta con 44 puntos dividido en seis apartados, que son diálogo político y regeneración institucional, financiación autonómica, mejora de la cooperación política social y apoyo a los servicios sociales, impulso a las infraestructuras y apoyo a las catástrofes naturales. Algunos puntos a destacar importantes son, por ejemplo, que el gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña comenzarán el diálogo político en el mes de febrero, en la reunión constitutiva de la mesa de diálogo. Algo de lo que ha hablado hoy Pedro Sánchez. Lo escuchamos. Llevará tiempo, llevará esfuerzo, pero esas solo son más razones para empezar cuanto antes ese diálogo entre instituciones. Y quizá nos sorprendamos, gratamente al comprobar, en un mundo tan acelerado como el que vivimos, que el reencuentro es más rápido de lo que inicialmente podemos prever. Seguimos destacando algunos puntos importantes de este documento, esta agenda para el reencuentro. Por ejemplo, el gobierno respetará la independencia y la resolución del Poder Judicial y velará por su cumplimiento, además de la búsqueda de soluciones en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica. Y es que desde el gobierno se quiere reactivar esa comisión bilateral entre Estado y Generalitat y promete incluir partidas específicas en los presupuestos, en el proyecto de presupuestos que incluya a Cataluña. También Pedro Sánchez ha hecho balance de los diez últimos años la relación entre el Estado y la Generalitat. Atentos. El balance de esta última década es lamentable. Nadie ha ganado, todos hemos perdido, nadie puede sentirse orgulloso ni satisfecho de este balance. El balance es sombrío y solo ha dejado una estela de desánimo y también de hastío en el conjunto de la ciudadanía. Vamos a introducir una voz más en la mesa, Carlos Artiles, al que saludamos desde Utah. Muy buenas tardes, Carlos, desde Canarias. Bueno, ¿cómo has visto este encuentro entre Quintorra, Pedro Sánchez? ¿Crees que está demostrando valentía o por el contrario, ahora mismo la decisión de Pedro Sánchez, las políticas de Pedro Sánchez están en manos de los independentistas? No escucha. No. No, no hay problema. Ahora mismo no nos escucha. De todas maneras, yo por ejemplo, de lo que hemos oído hasta ahora, ¿de qué gobierno estaba hablando Pedro Sánchez? ¿Del suyo o el de la Generalitat? Porque yo no he pillado de cuál era el gobierno del que estaba hablando. Y cuando hablan de la legalidad de las reacciones judiciales, yo creo que el que ha reaccionado y no siempre positivamente a las decisiones judiciales ha sido Torra, ¿no? Es curioso el lenguaje, ¿no? Primero, se podría haber ahorrado lo cursi, esto del reencuentro, porque la verdad que parece una reunión de excompañeros de instituto o algo así, porque esa palabra reencuentro me parece la cursidad más grande que podrían haber puesto. Y después, por otro lado, lo que buscan es tiempo. Nada más de esa mesa de diálogo no saldrá nada, sobre todo, que hay una cosa que es fundamental y es la de fondo. Lo que los separatistas quieren, Pedro Sánchez no se lo puede. Lo ha dicho Pedro Sánchez. No se lo puede a mí. Pedro Sánchez, ninguno de los gobernantes de la ley. Lo que ellos quieren es separarse de España. Eso no se lo va a dar Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué diálogo vas a hacer? Bernardo, hay un camino a la mitad. Yo creo que se apunta un camino, lo está apuntando y lo ha dicho en sus declaraciones. Y el camino es muy sencillo. Más autogobierno y más presupuesto del reencuentro. Lo vamos a pagar todos los españoles, incluidos los canarios. Pero vamos a ver... Es decir, yo alucino. Lamentable lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. Además, le estás dando de lo de todos a los que más tienen. Y las infraestructuras que se han creado en Cataluña en los últimos 20 años han sido lamentables. Pues entonces en Canarias hemos sido la comunidad autónoma. Autónoma peor financiada. ¿De qué me están hablando? Le han dado más dinero. ¿Qué tenemos ahora que pedir perdón por las inversiones que desde el año 92 se han hecho en Cataluña? Le están dando más dinero. ¿Por habitantes? ¿Se fijaron que la Torra habló de amnistía? Es una ilegalidad y sin embargo parece ser que Pedro Sánchez no lo escuchó. A mí la verdad es que me llama mucho la atención. Cada uno ha hablado de temas que no tienen nada que ver y que desde luego la mayoría son ilegales. Es que no se puede dialogar desde la debilidad. Porque están todos los partidos que están representados en el Congreso, los diputados, Coalición Canaria, Nueva Canaria, los de Teruel, los de no sé cuántos, todos van a buscar lo mejor para sus territorios o para sus representados y van a negociar. Es lo mismo que van a hacer los catalanes. Y que tienen más poder. ¿Por qué tienen más poder? Porque tienen más votos. ¿Y por qué tienen más votos? Porque han ido creciendo, pues, esta forma que se ha llevado a este problema, pues, no ha funcionado. La diferencia, Ángeles. Vamos a ver. La diferencia, Ángeles. No, me interesa lo que decía Bernardo. Dice Bernardo. Lo único que ellos quieren es la independencia y Pedro Sánchez no se lo puede dar. Eso es evidente. Ya lo dijo. Eso es evidente. Un momento. Pero es que no se lo va a dar porque no puede. Y además lo ha dicho. Se están ganando tiempo. Es para la Unión Europea. Es para ganar tiempo a las elecciones catalanas y él para ganar tiempo a la Nostroa. ¿Qué propones? ¿Qué propones? ¿Qué salida hay más allá del diálogo? Pues te digo cuál es la salida. Hay otros partidos en el arco parlamentario. Vamos a irnos a escuchar la visión también del Partido Socialista. Un senador del PSOE por Tenerife, Pedro Anatael Meneses. Muy buenas tardes. Le pido brevedad. ¿Usted cree que Pedro Sánchez ha ido en desigualdad de condiciones con la mochila muy cargada a esa reunión con Quintorra? En absoluto. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Está claro que lo que ha hecho el presidente Sánchez no es nada nuevo ni novedoso. En estos momentos el gobierno y el presidente del gobierno han decidido mantener reuniones bilaterales con los diferentes presidentes de comunidades autónomas. Y esta es una de ellas. Posiblemente sea la segunda reunión que mantiene con un presidente de comunidad autónoma. Se ha desplazado a la Generalidad Cataluña para poder mantener esta reunión. La ha mantenido. Estaba previsto que así fuera. El señor Torra, guste o no guste, es el presidente de la comunidad autónoma, mientras no se demuestre lo contrario. Y por tanto no ha hecho otra cosa que reunirse con él. En esa conversación que se ha mantenido, bueno, pues han llegado a un acuerdo, puro y exclusivamente, en establecer esa mesa de diálogo que estaba pactada ya previamente con Esquerra Republicana. Y es lo que de alguna manera, bueno, pues se va a producir a lo largo de este mes de enero en el que estamos. De febrero. Pero se ha dicho aquí en la mesa, un momentito, Pepe, porque se ha dicho aquí en la mesa... No, es febrero, es que ha dicho enero y es febrero, estamos en febrero. Es verdad, Pepe. Se ha dicho aquí en la mesa, señor Natalia Elmenese, que de alguna manera ese pacto privilegiado con Cataluña va a perjudicar a otras comunidades, como Canarias. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué perjudica a Canarias? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la razón? Bueno, una negociación en la cual la Generalitat tiene una posición de fuerza, puede conllevar acuerdos, por ejemplo, en cuanto a inversión en infraestructuras, en la financiación autonómica, al fin y al cabo, salen de esa misma bolsa común, que es para todos, que pueden en detrimento de otras comunidades autónomas. Y le hablo de la nuestra, de Canarias. ¿Qué es la legislatura? Hay negociaciones, sin lugar a dudas, que no tienen por qué perjudicar a Canarias en este sentido, porque en el reparto que se haga en esos presupuestos, pues Canarias tiene ya pactado con el gobierno de la nación, precisamente una serie de acuerdos que se van a llevar a término, sin lugar a dudas. Ya, pues vamos a incluir otra voz, en este caso de la oposición, Antonio Larcó, senador del Partido Popular, también por Tenerife. Ustedes, ¿cómo han visto esta reunión entre Pedro Sánchez y Quintorra? ¿Está cediendo terreno el gobierno español? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de hablar con ustedes otra vez. Bueno, es evidente, yo creo que lo que se ha producido, esta reunión que se ha producido hoy, aparte de un lenguaje que parece más una declaración de amor romántica y cursil, es abyecta. Porque una cosa es tener los votos, que da legitimidad, la legitimidad no da la razón, no da la razón, no sé lo que es la justicia democrática en un país democrático, será la constitución que no la utilice nunca ese nombre, y evidentemente ha habido una reunión, según Torras, de gobierno a gobierno, de tú a tú. Y que yo sepa, con la constitución española que nos dimos en el año 78 y en Cataluña el ochenta y pico por ciento fueron votados a favor, no existen dos gobiernos, existe un gobierno, existe un gobierno de la nación española, del país español, de la nación española, y después hay una comunidad autónoma que se llama Cataluña, que es una gran comunidad autónoma de este país, al cual conozco bastante bien, que no es de tú a tú, no es de tú a tú. Y después me parece que yo creo que decir una vez más lo de justicia democrática, las palabras de Logo, yo no sé qué, van a inventar un vocabulario nuevo para bordear lo que le molesta a los independentistas. Y hay una cosa muy clara y evidente, y yo en mi profesión solo puedo usar la evidencia, los independentistas no quieren diálogo, sí, querrán diálogo, que nunca molesta, si lo que quieren es independencia, y no es cuestionable para ellos que lo único que quieren es la independencia, y la querrán conseguir por la vía, evidentemente que más fácil en teoría pueden presionar ellos. También quiero decir, claro que la negociación de los presupuestos va a perjudicar a alguien, tendrá que perjudicar, porque el déficit que se va a engendrar con todos los pactos que se tienen, con todos los grupos que se han tenido, supera los 30 mil millones de euros, y ese dinero no sé dónde saldrá, no va a poder salir del mismo sitio, porque si sale del mismo sitio Europa no lo va a permitir, y Europa somos nosotros, que somos el tercer país en estos momentos. Señor Menese, no sé si quiere contestarle, dice el señor Alarcó que esto con diálogo no se soluciona. No, yo no he dicho que no se solucione, he dicho que el diálogo es imprescindible, el diálogo siempre es imprescindible, pero no de esa manera, pero no de esa manera. De esa manera no. Me toca a mí, me toca a mí, y si quieres entrar en debate conmigo estoy encantado en hacerlo, ¿no? Hombre, el debate es sano, señor Menese. Si no se soluciona, en lugar a dudas. Yo tengo 40 de pulso en estos momentos, se entran muy tranquilos. Yo no suelo interrumpir a nadie, lo que tampoco quiero es que me interrumpan a mí, ¿eh? Por eso es lo que digo. Venga, pues hable, sí, sí, sí. Y con diálogo no, que me diga cómo, se puede resolver este tema. Me alargó. Don Antonio, porque yo lo desconozco. No creo que me estén preguntando a mí, ¿un senador? Ah, me está preguntando. Sí, sí, estoy preguntando. Y luego, como no se puede solucionar... Claro. No, bueno, yo no sé si me llamaron para que me preguntaran... Y con diálogo no se puede solucionar. Bueno, se la está formulando, ¿no? Pero yo... No, yo no digo con diálogo, eso no lo ha dicho nadie. El diálogo siempre es importante, pero el diálogo no es la única medida. No, eso es lo que me acabo de decir. Suficiente que pide. La persona que nos está entrevistando, digo yo. No importa, yo no sé... Vamos a ver, yo, por favor, por favor, por favor. Porque esto, de verdad, parece un guirigay y no. Y aquí cada uno tiene el turno de palabra. Usted, señor Meneses, puede responder si quiere o no a lo que está asegurando ahora mismo el señor Alarcón sobre ese encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y Quintorra. Y el señor Alarcón también le puede rebatir. Señor Meneses, tiene la palabra. Muy bien, creo que lo ha sido claro. Ha dicho que con diálogo esto no se puede resolver. Y yo pregunto que si con diálogo no, ¿cómo? ¿Cómo? Poniendo otra vez el artículo 155 de la Constitución sobre la mesa y haciendo lo que no se debía hacer y se hizo y que nos ha llevado a esta nueva situación. Señor Alarcón. Lo cual yo creo que hay que resolverlo con diálogo porque no hay otra solución. Diálogo democrático. Que no me interrumpa entonces, no he acabado. Diálogo democrático porque no hay otra solución de poderlo resolver. He acabado, ¿eh? Venga, señor Alarcón. Ah, he dicho. Bueno, quiero decir que el diálogo siempre es importante, pero el diálogo no es la única causa. Por cierto, el 155 es un artículo más de la Constitución que votó el Partido Socialista a favor. Se aplicó porque se tuvo que aplicar porque las cámaras representativas creyeron, como es el Senado, por mayoría que claramente, por mayoría absoluta, por cierto, que era así como todo. Lo que he dicho es que el diálogo siempre es importante, pero que los independentistas no es un problema de diálogo. Los independentistas han dicho que lo que quieren es independencia y que en este país, con esta maravillosa Constitución que nos hemos dado entre todos, que ha creado un periodo maravilloso también de expansión de este país como nunca en la historia, no es posible que haya una negociación entre dos gobiernos de tú a tú, no es posible. Hay un gobierno que es el gobierno elegido por todos los españoles en todas las comunidades autónomas y después hay comunidades autónomas. Y el resto es reforzar toda la legislación para poner contento a no sé quién. Por cierto, no representa ni el 7% de los españoles. Les formulo una pregunta a los dos, pero empiezo por el señor Meneses. ¿Ustedes ven riesgo de quiebra de la Constitución, de que se vulnere la Constitución, señor Meneses? En absoluto, por parte de mi partido, desde luego le garantizo que no. Y tenemos muy claro que no se va a llegar a ningún acuerdo que sea inconstitucional. O sea, de las conversaciones que puedan establecerse, estarán todas ellas y los acuerdos a los que se llegue dentro de la actual Constitución. Así nos hemos comprometido, tanto con las cámaras como de hecho, y digo las cámaras, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, y de hecho lo hemos dicho por activa y por pasiva, ¿no? Por tanto, esta es la realidad, ¿no? Señor Alarcó. Bueno, bueno, hoy ha sido trending topic la pleitesía que se le ha expresado por el señor vicepresidente de facto del gobierno de este país, del gobierno legítimo de este país, que es Iván Redondo, una pleitesía que no se le hace, no se le ha hecho ni a los reyes nunca, por cierto, Pedro Sánchez, tampoco. Y bueno, creo que decir que es constitucional, tiene que ser constitucional, evidentemente, que han bordeado la Constitución. Sin duda, el Tribunal Constitucional ha tenido dos sentencias condenatorias, precisamente a los independentistas. Por cierto, algunos están en la carta de condenados, condenados por el Tribunal Supremo de esta justicia democrática, que es una nueva palabra que se han inventado, una nueva frase, y evidentemente, vuelvo a repetir, que los independentistas catalanes solo quieren una sola cosa, que es independencia. Solo quieren una cosa, y la independencia no es posible con la Constitución española, y si quieren cambiar la Constitución, que se presenten, que ganen las elecciones, que convoquen y lo lleven en el programa electoral, que se disuelvan las cortes, y que haya un referéndum en todo el país para decir si es posible o no. Bueno, son las dos opiniones, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, su visión sobre ese encuentro de esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a los dos, dos senadores con una gran trayectoria política, con muchísima experiencia política, a las que les agradecemos muchísimo que hayan estado hoy en directo con nosotros, para darnos su visión de este problema. Gracias, señor Pedro Natel Meneses, y también Antonio Larcó, bueno, y aquí en la mesa... Bueno, enseguida les pregunto, de verdad, enseguida voy con ustedes, porque toca el momento de saludar a Paco Luis, tú lo sabes, Pepe. Paco Luis, muy buenas tardes. Me toca a mí, muy bien, Rebeca, muchas gracias. Buenas tardes, saludos como cada tarde, también a la mesa, todos en casa. Unos minutos para repasar la actualidad del día. La última patera que alcanza nuestras costas llegaba esta mañana al sur de Tenerife, con 48 personas a bordo, y entre ellas, dos mujeres que están embarazadas. Dos bebés de un mes y un menor también, que han sido todos trasladados hasta un centro hospitalario. Los bebés sufren deshidratación, y el menor, varias patologías que se están estudiando. La embarcación fue trasladada por salvamento marítimo al puerto de los cristianos, una vez que fue avistada, pues, justo a la altura del Médano. De este asunto de Canarias se ha hablado hoy en Marruecos, porque allí ha tenido lugar la primera parada internacional en esta nueva etapa, desde que fue ratificado el ministro del Interior, Grande de Marlaska. El ministro ha destacado los esfuerzos de Marruecos que han permitido reducir la inmigración irregular en un 53%, dice el año pasado, pero reconoce, Grande de Marlaska, que la preocupación ahora mismo se concentra en lo que se llama la vía canaria, que, dice el ministro, que no para de crecer. Los datos están ahí. En enero se registraron 708 llegadas, y esto es 17 veces más que en enero del año anterior, 2018. El ministro ha insistido en que la prioridad es proteger a los migrantes. También ha hablado del ministro de las devoluciones en Caliente. Estas personas que son, evidentemente, por así decirlo, instrumentalizadas por las mafias y luchar contra las mafias. Lo que me has dicho de las devoluciones, todas las devoluciones que se han hecho o se han realizado a Marruecos, conforme al ordenamiento jurídico. El fuerte viento, la caliba que hemos sufrido durante esta semana, ha provocado importantes destrozos en algunos cultivos en el sector primario. En Valle Gran Rey, en la Gomera, fíjense en la imagen, se ha perdido el 30% del cultivo de plátano, plataneras rotas por el viento, que superó con rachas de 100 km hora, aunque es una primera valoración porque los agricultores no descartan que las pérdidas sean aún más cuantiosas. También en Gran Canaria se ha visto afectada la fresa y se ha tenido que adelantar la recogida de la papa a unos 6.000 kilos. Y en el hierro, el aguacate ha sido de los cultivos más dañados, con pérdidas que cuantifican en miles de euros. Y esta tarde, noticia también para la esperanza. Se celebra una jornada sobre el daño cerebral en Canarias, en las palmas de Gran Canaria, y entre las novedades que se exponen, hay un invento que es canario, lo vamos a ver. Se llama neurovisión. Consigue, por primera vez, rehabilitar la visión parcial de los pacientes que la pierden después de sufrir un ictus. Solo en Canarias, este aparato podría rehabilitar a 600 personas al año. Y hay otra novedad, la terapia celular, que multiplica las células y mejora la calidad de vida de los pacientes que han sufrido, por ejemplo, una lesión cerebral o una lesión medular. Bueno, pues hasta aquí está Avance, Rebeca. Hoy nos despedimos con esta noticia que abre una puerta a la esperanza para estos pacientes con este tipo de lesiones. Gracias, Paco Luis. Ahora me toca a mí. Yo tomo el relevo. Gracias. Te vemos después en el informativo. Eso. Todo tuyo. Un abrazo. Bueno, nosotros seguimos hablando de ese encuentro de Quintorra, Pedro Sánchez. Dejábamos a Carlos Artiles ahí, está en Utah, colaborador de este programa. Carlos Artiles, muy buenas tardes. Me gustaría que valorases ese encuentro. De alguna manera está mostrando debilidad el gobierno de Pedro Sánchez al acudir a ese encuentro con Quintorra. Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes. Y también saludos a toda la mesa. La verdad que está muy entretenido el debate. Lo he estado siguiendo desde aquí. Bueno, yo creo que mis apuntes rápidos son recordar que Sánchez se presentó a estas elecciones diciendo que no quería depender precisamente de los separatistas, ni tampoco de la extrema izquierda. Y al final está haciendo una cosa y la otra. Lo que estamos viendo hoy, o lo que hemos visto hoy, esas imágenes, con la referencia de Iván Redondo, pues dándose cabezazo, bueno, pues realmente ha sido un poco lamentable. Y yo creo que abochorna a todos los españoles y espero también que a los votantes socialistas, porque esto no estaba para nada previsto ni nada, ¿no? Carlos, ¿qué abochorna que dos gobiernos empiecen a hablar, que haya diálogo? La referencia hacia un señor que primero está inhabilitado. No, todavía no. Aparte de eso, es un señor que tú misma lo has dicho otra vez en el programa. No hay sentencia firme todavía. Es un supremacista y es un xenófobo. Y aparte de eso también, es un señor que, según dijo Sánchez, era el lepe en español. O sea, que hasta el propio Sánchez lo descalificó. Entonces, no se puede encima hacer una referencia y encima decir que él tiene un profundo honor, que fue lo que dijo Sánchez cuando lo recibió, que un profundo honor por el señor Torra. A ver, Ángeles, la Comisión Bilateral. Me parece que esto ya es demasiado. Te quieres responder, Carlos. La Comisión Bilateral Estado Generalitat está en el estatut. Artículo 183. Se reunió en 2018 después de 7 u 8 años sin celebrarse. Pero no vaya al tema de la legalidad, hombre. Estamos hablando del escenario que hemos visto hoy. Y ese es el escenario que ha favorecido, sin duda, a Torra. Incluso ha perjudicado a RC, que es el que ha propiciado este encuentro. Porque fue la Guerra Republicana de Cataluña el que forzó a Sánchez a que hiciera este acuerdo. Y resulta que va a salir la perjudicada, es RC, porque lo ha aprovechado muy bien el señor Torra. Por lo pronto, el independentismo está fracturado. Por lo pronto, ya es un avance. Claro, es que hay dos escenarios aquí, que son las elecciones catalanas. Y por otro lado, ese intento de buscar la presión sobre el gobierno de España. ¿Qué propone el 155? ¿Suspendemos la democracia en Cataluña? ¿Esa es la solución? Sin duda. ¿Por ahí no se soluciona? Sin duda que esa es la solución, porque no podemos... Está demostrado que por ahí no vamos. Es decir, la otra solución no es seguir dándole más, porque ellos son... Porque el problema, ¿sabes dónde está? En la deslealtad. La deslealtad es la clave de este tema. ¿Qué deslealtad? Y ellos son muy desleales, se les ha dado de todo y ellos siempre están en la deslealtad. Ellos buscan la autodeterminación y no buscan otra cosa. Por tanto, lo único que cabe con ellos es aplicar el 155 y desactivar todo lo que está sucediendo del adoctrinamiento y el odio contra España. Pero Carlos, un momentito, un momentito. Ese es el problema del fondo. Carlos, un momentito, porque aquí tenemos a José Manuel Bermúdez para un partido nacionalista. Hablar tanto de la unidad de España, ¿no les acerca tan bien el Partido Popular? Es que nosotros somos nacionalistas dentro de la Constitución, somos nacionalistas moderados y jamás hemos pedido la independencia. Y estamos en contra de cualquier partido que la pida. Lo hemos dicho, por activa y por pasiva. Siempre hemos tenido responsabilidad de Estado. Pero yo quiero decir, sobre este tema concreto del diálogo, Torra, Pedro Sánchez, ¿esto es a quién lo va a resolver? Oriol Junqueras desde la cárcel. Es el que va a marcar la ruta de Pedro Sánchez. ¿Él qué le va a decir? Mira, por aquí no, por aquí sí. Va a ser Junqueras. Pero hoy salió derrotado. Y de la cárcel va a marcarle... Oriol Junqueras le va a marcar la hoja de ruta a Pedro Sánchez. Porque depende de él, porque está dialogando desde la debilidad de su situación política. Que depende de los independentistas para gobernar. Y eso es así. ¿Por qué era querido? Oriol Junqueras desde la cárcel, ¿quién le diga por aquí o por allí? ¿Por qué era querido? Es lo que hay. Es que es la argumentación. Es una argumentación que tiene que ver con la aritmética. Un momentito, un momentito, Ángeles. Es impecable. Carlos, Carlos Artiles desde Utah, muchas gracias. A ver si pronto te tenemos en la mesa. Carlos, muchas gracias. Vale, un abrazo para todos. Un abrazo, compañeros. Ángeles y también Pepe, por favor. Voy a decir que en esta argumentación, que me parece perfecta, a mí me cruja un poco, me llama un poco la atención, que ustedes hayan formado grupo en el Senado, precisamente con los independentistas. Pero, pero... Es legítimo, es legítimo. Pero es que yo no estoy gobernando con los independentistas, ni he sido investido presidente del gobierno de España con los independentistas. Yo siempre he defendido el diálogo. Yo siempre he hecho un poco las personas, aunque no piense como ellas, aunque no piense como ellas, pero lo que no puedo hacer es ponerme en manos de ellos para formar grupos, sí o no, porque lo que me van a pedir es la independencia. Pero ustedes han formado grupo con ellos. Nos estamos equivocando prácticamente todos. Nosotros no hemos formado grupo, hemos tenido que tener sus votos para estar en un grupo, pero lo suyo es lo de muchos más. Nos estamos equivocando. Y también están en el Congreso. Estamos equivocando. ¿Están en el Congreso, sí o no? Sí. ¿Y por qué están en el Congreso? Porque es legítimo una cosa y la otra no. Porque tienen votos. Si dejan hablar a los demás, yo se lo agradecería, porque... No es lo mismo sentarte con un gobierno a negociar en debilidad. Yo lo que digo es que muchos diálogos, que es bueno, pero que todo lo marca y pone fin la Constitución española. Es decir, cuando se llegue a lo que está pidiendo Esquerra Republicana, evidentemente no se va a poder conceder porque la Constitución o la reforma, y para eso tiene que tener una mayoría en el Congreso, o no puede llegar a eso. El presidente lo ha dicho. El presidente ha dicho que la ley es la que marca el final del diálogo. O sí, porque Pedro Sánchez ha dicho cosas como que la Fiscalía General del Estado depende del gobierno y ha repeticado algo significativo. Hoy ha dicho algo significativo que es grave, según cómo lo interpretemos. Pedro Sánchez ha dicho que la ley no basta. No basta. ¿Qué quiere decir con eso de la ley no basta? Es lo que quiere decir un presidente de gobierno a lo que la ley no le conforma. Es suficientemente grave. Dejamos esto aquí, dejamos esto aquí. Porque luego te metes. Es que solución inmediata no vas a tener nunca. Eso olvídate. Bernardo, Ángeles, vamos a dejar este asunto aquí, ese diálogo entre Sánchez y Torra. Vamos a seguir avanzando porque también tenemos que centrarnos hoy en las protestas, las movilizaciones del sector agrario, de los agricultores. Hoy, importante reunión de los agricultores aquí en el archipiélago. Débora, porque van a decidir qué hacer si unirse a esas movilizaciones. Y unas movilizaciones que en los últimos días han sumado ya a más de 35.000 personas. Esas movilizaciones convocadas por las principales asociaciones profesionales agrarias de toda España. Y hoy, como tú bien has dicho, desde las cinco y media se está celebrando una reunión a puerta cerrada aquí en la sede de Asaga, de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, para decidir si se suman o no a esas movilizaciones, a esas protestas que continuarán en los próximos días bajo el lema Agricultores y Ganaderos al Límite. Y es que también tenemos que recordar que en los últimos días el viento aquí en Canarias ha afectado de manera muy notoria a las cosechas de plátano, de papas y también de aguacates. Así que parece que se suceden los problemas para los agricultores. Un sector que está muy estrangulado, así lo ha manifestado en diversas ocasiones en nuestro programa la presidenta de Asaga, Ángela Delgado, una de las personas que está sentada en la mesa y tratando de tomar una decisión detrás de esa puerta aquí en la sede de Asaga, que dentro de muy poquito ya nos han dicho, precisamente uno de los miembros de la directiva ejecutiva que salía a Senada, que en 15, 20 minutos ya terminará esa reunión y tendremos ya la respuesta. Y sabremos si los canarios se suman o no a las movilizaciones que ya se están produciendo a nivel nacional. Pues Débora, ya que estás ahí, cualquier novedad, ya sabes, nos pides paso, lo contamos en directo en este programa. Pendientes de esa reunión también tenemos que hablar de las grandes distribuidoras de los supermercados que se sienten señalados por esa caída de precios. Bea. Sí, así es, Rebeca. Vamos a hablar de esa guerra abierta entre las grandes cadenas de distribución y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y es que el foco se ha puesto en el precio de los productos que se pagan al campo. Y las cadenas de supermercados se han defendido. Ayer en BTC, la directora general de SPAR en Gran Canaria, Dunia Pérez, explicó que aquí en la isla tienen un convenio con los agricultores para productos como las naranjas o las papas, que a los agricultores se les garantiza el precio de mercado y que se les paga como mínimo lo que les cuesta producir esas cosechas. Y aseguró que al menos ellos son cumplidores en los pagos. Nosotros trabajamos directamente con agricultores, con 200 agricultores y con cooperativas también de intermediarios. Pero es verdad que nosotros, el 55% de nuestra producción es para proveedores locales e intentamos trabajar lo más directamente posible con ellos. Incluso el pago, nosotros somos la cadena de supermercados que paga entre 15 y 30 días. Pero vamos a ir al origen de esta polémica. Y es que ayer en Bruselas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reprendió a las grandes cadenas de distribución por los precios que se pagan al campo y además les pidió hacer un ejercicio de autocrítica. Vamos a escucharlo. Y ahí es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica y tenemos, lógicamente, que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero que ahora mismo, desgraciadamente, están viendo como los precios bajan, bajan y bajan y eso es algo absolutamente inaceptable para este gobierno. Y tras estas declaraciones, las grandes cadenas de distribución han saltado. Desde Acedas, la Asociación Española de Distribuidoras, Autoservicios y Supermercados ha dado un dato interesante y es que el 80% de las frutas y verduras que se producen en España se destinan a la exportación. Del 20% restante, entre un 7 y un 8% va a las grandes cadenas de distribución. Y han añadido otro detalle y es que los alimentos no llegan por arte de magia a las tiendas y consideran un error que se eche la culpa a los supermercados como responsables de los males del campo. Gracias Bea, pues Pepe, se sienten señalados, ellos aseguran que no tienen la culpa de esa caída del precio. Sí, pero los que nos sentimos señalados somos los consumidores, somos los que al fin y al cabo vamos y pagamos lo que nos piden en cada uno de los sitios, ya sea en el puesto de un agricultor o ya sea en una gran superficie. Porque aquí lo que subyace, este debate, surge a partir del momento en el que ponen lo del salario mínimo interprofesional. Y parece que somos nosotros los consumidores los que de alguna manera somos los responsables de eso. Y no somos nosotros... Claro, claro, ya los agricultores venían arrastrando una serie de problemas. Pero ¿cuándo lo han sacado? ¿Lo han sacado antes o lo han sacado cuando han puesto? Ah, pero entonces tengo razón, yo soy un consumidor, yo no tengo terreno, yo no tengo ningún tipo de plantación, entonces yo voy a comprarlo y cuando voy a comprarlo me encuentro con que a lo mejor el kilo de naranja que estoy comprando a 2 euros se lo han pagado al que ha recogido... A 0,50, 0,50, pero... Yo me tengo que averiguar con el que me vende la naranja, oiga, ¿cómo le ha pagado usted al otro? Pero lo que sí tienes que ser consciente es que es increíble que tú le pagues 0,50 a un agricultor, sobre todo en Canarias, con lo que le cuesta... Pero ¿y qué puedo hacer? Si soy un consumidor, ¿qué puedo hacer? ¿Decirle al hombre cómo le paga usted al otro? A todos nos gusta tener en la esquina de nuestra casa, a todos nos gusta tener la manzana, la naranja en la esquina de nuestra casa, lo caro es tenerla en la esquina de nuestra casa, lo caro no es producirla, cultivarla, lo caro es tenerla en la esquina de nuestra casa, hay toda una cadena de valor que va sumando euro tras euro, céntimo tras céntimo, hasta que llega el precio al consumidor. Ninguna de esas etapas en la cadena de valor que termina en el precio al consumidor, supera el 5% del total, y esto no lo invento yo, lo dice el Ministerio de Agricultura en un estudio concretamente sobre la naranja, que fue lo que estuvo en estos días en el tapete. Pero ¿por qué, Bernardo? Porque no se valora a la agricultura y a la agricultura. Por la naranja no hay nadie que marque por encima de ese exiguo margen de siglos, por eso me da vergüenza que el presidente del gobierno señale con conocimientos nulos de la economía a una de las partes, solo por quedar bien con los agricultores que son los que se están manifestando ahora en la calle. Porque los agricultores verdaderamente están viviendo en la miseria, están trabajando horas y horas. No diría tanto, el negocio de la agricultura es optar a su opción. Nardi, estoy de acuerdo contigo, pero ¿y qué hacemos? Es decir, nosotros somos consumidores. El gobierno de Canarias... No, yo no compro naranja. Es que da la sensación de que el presidente se usó la Nora y se olvidó de todo lo que... Un momento, señor Bermúdez, porque aquí se ha puesto sobre la mesa una palabra, de hecho ayer en este programa se mencionó muchísimo la del intermediario. Esa cadena, desde que llega a los supermercados, desde que sale desde su sitio de origen, desde el campo, pues lleva unos canales, los intermediarios. Nosotros hemos salido a la búsqueda de los intermediarios, pero antes la actualidad manda y tenemos que valorar, tenemos que comentar unas declaraciones de la diputada nacionalista de Ana Orama que decía esto en un programa de televisión. Lo que se está diciendo ahora es que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que se iba con cajas, con lingotes de oro y que en determinado momento, bueno, pues aquí hay algún tema. Yo, la única explicación que tenga a lo de la vicepresidenta de Venezuela es que ella pensara o que alguien le dijera que se podía bajar y tener una reunión para contrarrestar el no recibimiento de Guaidó y que eso se abortara en el último momento o sencillamente que haya algo... Señor Bermúdez, desde Coalición Canaria, ¿cómo se valoran estas declaraciones de Ana Orama? Lo que ha dicho Ani está ya publicado, se publicó en el mes de enero, concretamente en el confidencial, por lo tanto, ella lo que ha transmitido es algo que ya ha leído previamente en medios de comunicación y esa sospecha de que en esos pueblos se lleva oro para ser exportado, fundido o lo que sea en otros países. Esa es la realidad de una noticia periodística que ya ha salido publicada. Ahora bien, yo creo que lo que se traduce de lo que ha dicho Daniel Orama es que algo raro hubo ahí cuando Ábalos fue al aeropuerto. Es decir, a nosotros nadie nos puede convencer de que un ministro se va al aeropuerto a darle la bienvenida a un amigo que subió algo raro ahí en torno a eso y es que no lo han sabido ni explicar. Yo estoy de acuerdo con usted que algo raro tuvo que haber, porque no va un ministro de fomento y de movilidad, pero de ahí a decir esto del oro me parece que hay un trecho. Lo del oro lo ha dicho, lo ha publicado el periodista. Los secretos americanos lo que han dicho es que sospechan que ese oro se está trasladando de Venezuela hacia Turquía porque es la ruta del oro, sobre todo para enriquecer a ciertos y determinados dirigentes del chavismo. Eso es lo que ha dicho la prensa. Eso lo ha publicado la prensa. No lo ha dicho Ani, lo ha transmitido. ¿Estás diciendo que lo han dicho los americanos o tú estás diciendo que lo han dicho? No, que lo ha dicho un periodista con nombre de pedido. Lo mismo que dijeron que Irán tenía armas de destrucción masiva que nunca encontraron. No, no, lo han encontrado. No, señor, los Marcos García Rey y don José María Olmos del Confidencial publicaron en enero esa noticia. Bueno, en enero es hace seis días. 28 de enero y lo que ha hecho Ani, ahora más es simplemente transmitirlo en un medio de comunicación. Yo les recomiendo, yo les recomiendo, la próxima vez que vayan a Madrid, que se den un salto como si fueran gente de dinero y se vayan a una inmobiliaria de la zona del barrio Salamanca y pregunten quiénes son los que están comprando pisos ahora en este momento del barrio Salamanca, que es el barrio más caro de Madrid. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son venezolanos y son venezolanos vinculados al régimen. Están escapando con el dinero en los bolsillos como estaba haciendo probablemente la señora Dessy Rodríguez. Bernardo, tú no te preocupes que nos enteraremos de la información por los americanos. Ya verás, aquí la información directa no nos va a llegar. La afirmación sobre el oro venezolano a mí me parece una afirmación muy fuerte. Frivolidad. Frivolidad. Que yo creo que sin pruebas contundentes me parece. Pero han dicho compañeros periodistas de ustedes. Pero vamos a ver, es que no todo lo que se publica. Bueno, pero son compañeros de ustedes. Bueno, y tú tienes compañeros y tú tienes compañeros políticos. Hay una noticia y una noticia que está contrastada en un medio de comunicación y hay una sospecha evidente donde hay informaciones americanas que lo dicen. Ella no lo ha dicho muy convencida tampoco. El problema aquí es que el gobierno ha perdido toda capacidad de desmentir ninguna información sobre el viaje de Dessy Rodríguez. Porque las mismas versiones del gobierno son tan contradictorias que ya no pueden decir nada al respecto. Dicho que da, nosotros seguiremos. Hay que preguntarle al señor Álvaro si llegó a ver el oro de Venezuela que supuestamente iba a Turquía. Vamos a seguir hablando de esas movilizaciones del sector primario. Hablábamos de una palabra del intermediario. Este programa ha salido a la búsqueda del intermediario. Vamos a verlo. El campo está en pie de guerra. Los agricultores atraviesan una crisis y piden ayuda. Del importe que reciben por producir al coste final que paga el consumidor hay una gran diferencia. En un extremo están ellos y en el otro las grandes superficies. Pero, ¿quién está en el medio? El tema es el intermediario. Siempre hemos oído hablar del intermediario, la culpa es del intermediario. Estamos ya 10 años intentando aumentar el número de agricultores que se unen a este convenio. La canción del intermediario. Ahí está. Ahí está. Está más claro. Pero, ¿quiénes son los intermediarios y cuál es su papel en esta cadena? Vamos a intentar localizar alguno y averiguarlo. Mire, estoy buscando algún intermediario. ¿Podría decirme dónde lo localizo? Aquí, en el mercado, no. ¿Cómo podemos localizar algún intermediario de los que les traen esta fruta y estas verduras que tiene aquí? Yo, ahora mismo, los intermediarios que conozco están todos en el Mercado de las Palmas. Antonio. Sí, aquí estoy. ¿Usted es intermediario? Sí. ¿Podría contarnos cuál es su función y cuáles son los beneficios que usted obtiene? La verdad, verdaderamente los pobres agricultores son los menos que reciben. ¿Porque los agricultores son los que menos ganan? Porque son los... Yo soy intermediario, voy allí, cojo la mercancía, se va a pagar el contado, vengo aquí un precio asequible y ya está. ¿A cuánto se lo compra el agricultor? Esto lo compré por un euro, lo marco no veinte. ¿Usted compró esto al agricultor por un euro? ¿Qué? El pimiento. ¿Cuánto gana usted con ese pimiento? Veinte céntimos. Y hablando en ese sentido, que acaba de mencionar el Mercado, por ejemplo, ellos son mayoristas, compran el producto a los agricultores y después lo venden, sobre todo a la grande superficie. En ese sentido, ¿cuál sería su valoración? Ellos son más que ganas. ¿Qué cree que falla en esta cadena? La verdad es que los del Mercado, las palmas, no es que vaya contra ellos, pero ya tiene un poquito más de consideración con los agricultores porque abusan mucho. ¿Qué se podría hacer para cambiar esta situación? Ahí no se puede hacer nada. ¿No se puede hacer nada? El agricultor que vende directamente a la ama de casa y hasta, si quiere resolver el problema. Todos nos guían en una dirección, el Mercado Las Palmas. Acudimos para intentar localizar a la misteriosa figura del intermediario. ¿Podemos localizar algún intermediario? Habría que pedir permiso a la gerencia del mercado, pero es que el mercado abre de cinco a una, ahora los que hay son transportistas. Lo acaban de ver, llevamos toda la mañana intentando hablar con algún intermediario que trabaje a gran escala. No ha sido posible, pero seguiremos buscando. Pero sí que hemos escuchado a un pequeño intermediario que dice, pues para solucionar este problema no se puede hacer realmente nada y que son realmente ellos, los intermediarios, los que están ganando en esta cadena. Sí, pero y los que estamos pagando somos los consumidores, que al fin y al cabo no nos queda otro remedio que pagar al precio que nos pongan en el mercado, en el supermercado o en el... El calario es el más caro, el más caro. Acaba de decir Pedro Sánchez que lo que tú pagas en el supermercado es bajo, que quiere que te cobren más. Eso lo dijo el presidente, era muy bajo el precio, te cobren más. Porque al final quienes van a resolver el problema van a ser los consumidores pagando más por los productos. Y yo lo digo claramente, estoy totalmente de acuerdo con los agricultores. Pero como ha intervenido don Pedro Sánchez, al final lo que va a conseguir es que esa repercusión del precio que se le pide a las grandes cadenas que nos haga, la pagaremos nosotros al precio final. Eso es injusto, eso es injusto, porque el precio a que compres la papa o el tomate, ganes 100 mil o ganes un millón, es igual. Por tanto, aquí nos encontramos con que las partes, las personas con menos ingresos son las más dañadas con la subida de precio. Pues hablando del supermercado, Willy está con un directivo de una gran cadena de supermercados. Willy. Pues Rebeca, seguimos hablando del campo y en este caso estamos con don Javier Puga. Muchas gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Willy. ¿Las grandes superficies son aliadas o por el contrario se aprovechan del campo? Yo no puedo hablar de todas. En nuestro caso somos más bien aliados y yo creo que en la mayoría en general sí, en las grandes superficies sí. Porque intentamos comercializar los productos del campo y normalmente ponemos unos márgenes bastante razonables. ¿Qué le parece que el gobierno de España se esté reuniendo con los grandes supermercados? Me parece bien, o sea, todo lo que sea reunirse para progresar me parece bien, no tengo ningún problema. O sea, que creo que es una buena idea. ¿Es una buena, que el gobierno lo está haciendo de una manera importante e inteligente? Eso no lo sé, con nosotros no se ha reunido. Todavía. Todavía. Pero que se reúna me parece bien, o sea, que podemos hablar de muchísimas cosas que habría que hablar. Sánchez ha ido un poquito más allá y les ha pedido a las grandes superficies, a los grandes supermercados, autocrítica. A ver, si solamente nos pide autocrítica me parece bien. Si nos pide autocrítica dando un tono de quizás lo estamos haciendo mal, debíamos saber en qué. Entonces, bueno, yo como no he visto en directo sus declaraciones, no las puedo juzgar. ¿Pero qué le diría a Sánchez? Le diría a Sánchez que cuando quiera, nosotros hacemos autocrítica cada día, intentamos mejorar y que, bueno, pues que me parece muy bien, que la haremos, pero no sé en qué sentido. No entienden todavía qué es lo que quiere decir. No entiendo a lo que se refiere. Si se refiere al tema que hablamos, el tema agrícola, aquí no hay que hacer autocrítica, hay que conocer el sector. La pregunta es si él conoce bien al sector. En concreto, ustedes y Perdino, ¿cómo tratan? ¿Cuál es su compromiso con el producto agrícola canario? Total. Nuestro compromiso con el producto agrícola es completamente total. Nosotros, y eso lo saben los propios agricultores, los que nos venden a nosotros directamente, que son pocos, saben perfectamente que nuestro margen es un margen moderado. Y los que nos venden a través de intermediarios, pues claro, ellos saben cómo venden su producto, lo que no saben es cómo nos lo venden a nosotros. Este es el matiz. Muchísimas gracias, don Javier. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por preguntarnos. Gracias, Willy. Pero lo que sí menciona el señor Puga es que cree que el gobierno español tiene un absoluto desconocimiento de cómo es el sector agrícola, de cómo es la cadena de producción y de cómo funciona todo para que llegue el producto al supermercado. Lo que está diciendo ahora mismo el señor Puga. Lo que ha dicho don Pedro Sánchez es simplificar el problema de una manera muy absurda. El problema es mucho mayor que solamente los grandes supermercados. Los márgenes de los supermercados, ahí el señor Javier Puga, seguramente nos podría haber dado un dato similar al que voy a dar, son muy bajos. Son muy fáciles de averiguar. Cualquiera puede consultar la cifra de venta de los supermercados, por ejemplo, Mercadona, y consultar también cuál es su beneficio antes de impuestos. Son datos públicos. Todos los conocemos. Divides la cifra de venta de Mercadona, divides por el beneficio antes de impuestos, ¿y cuánto te da? De cada euro que vende una gran cadena de supermercados, gana 3 céntimos. Eso, Bernardo. 3 céntimos por cada euro que vende. Esos son los márgenes de ganancia. Porque ellos juegan con el volumen que vende. Es decir, ellos apuestan más por el volumen que por la ganancia. Pero es que no podemos comparar esta región, no podemos comparar Canarias con el resto del país, porque la agricultura no es igual. Aquí cultivamos en macetas. Prácticamente, pues son terrenos pequeños que cuesta un montón sacar adelante esas extensiones agrícolas, y por lo tanto el producto no cuesta lo mismo que cuesta en penínsulas. Y lo hemos tenido, como productos que vienen de penínsulas, pues están más baratos que los productos que están aquí. También es cierto que hay algunas actividades económicas que parecen estar bendecidas por la mano de los políticos y otras no. Nadie te obliga a dedicarte a determinadas actividades económicas. Un momentito, un momentito, ¿qué sabes qué pasa? Ángeles, muy breve que nos vamos. Aunque sea así, que es verdad que la distribución es correcta lo que ganan, el hecho es que los que producen no les da, ese es el problema. O sea, hay que, es cuadrar, es un círculo, ¿no? Es la cuadratura de un círculo. No, de ahí, de ahí, lo que hay que conseguir es que sea rentable. Ángeles, vamos a seguir hablando de esto porque las movilizaciones van a continuar pendientes de la reunión de Asaga, a ver si unen también, se unen los agricultores canarios a esas movilizaciones en todo el país. Gracias a todos en la mesa, gracias señor Bermúdez por estar con nosotros. Nos queda, vete a ser por delante, porque hoy en Hello Carnaval vamos a escuchar, vamos a ver en directo la actuación de una batucada femenina en Lanzarote, de Melsa. Sí, así es Rebeca, ya está todo preparado, está la batucada pues ya en su salón de ensayo, todas preparadas, estaremos con ellas en unos minutos para mover el esqueleto a ritmo de sus tambores, pero es que además Rebeca, como bien decías, una batuca de mujeres, única en Canarias, llevan casi o 15 años en el Carnaval, estamos con Carmen, representante de la batucada. Carmen, pero es que además de bailar a ritmo batucada, va a haber alguna sorpresa, ¿verdad? Le vamos a dar una sorpresa a las dos directoras que se estrenan este año como directoras después de 13 años, entonces vamos a darle una pequeñita sorpresa. Porque son las mujeres luchadoras y valientes, ¿verdad? Exacto, exacto, y que les gusta el Carnaval muchísimo. Pues Rebeca, más cositas será todo en unos minutos aquí en BTC, así que no se vayan. No se lo pierdan, será la vuelta de publicidad hasta ahora. Hola, Carnaval, hoy estaremos desde la isla de Lanzarote con las Woman Batuca. Más de 20 chicas en esta batucada, una batucada única en Canarias, y estaremos con ella para mover todo el esqueleto, se lo contamos en unos minutos aquí en BTC. Hello, Carnaval, el escenario del Parque Santa Catalina última sus detalles, pero eso no nos impide que nosotros ya estemos bien carnavaleros, porque esta tarde le daremos todas las claves y estos focos se encenderán en nuestro programa en BTC y con muchas sorpresas, así que no se lo pierdan. Bienvenidos al informativo de Carnaval más veraz y divertido de la televisión. Hello, Carnaval. Comenzamos con las murgas que participaron ayer en la tercera fase del concurso de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, celebrado en el recinto ferial. Efectivamente, queridos compañeros, hoy en Hello, Carnaval, hemos preparado un resumen con lo mejor de esta noble patria, con mucho patriotismo, con muchas banderitas, con mucho flamenco, España, ole, paella. Vamos a ver, Reinaldo, se ha vuelto loco que estamos en el Carnaval de Canarias, no en la Feria de Sevilla. Un momentito, por favor, Rebecas, Rebecas, un momentito, por favor. Tiene usted que aprenderse algo ya directamente. Todos los latinos que vivimos en la Miami, llevamos Into My Heart, llevamos a la noble patria España, sí, señor. Esto es un mío entre Santiago Azcá y el Tuma. Pues ya que lo veo, sí. Bueno, hoy es hoy y ayer, ya fue ayer. Y vamos ya, duro y directo, vamos a verlo. El noticiero carnavalero. En el Parque de Santa Catalina todo está preparado ya para que dé comienzo al carnaval. Mientras tanto, anoche se llevó a cabo la tercera fase del concurso de Murgas de Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, en la ciudad de Las Palmas, siguen esperando que dé comienzo el carnaval. Y mientras todo eso sucedía, el carnaval chicharrero ya tiene sus ocho Murgas finalistas. Y en la tercera fase del concurso de Murgas pudimos gozar con desatadas, triquiconas, cascarrabias, arremangados, desbocados, ni muchas ni pocas y setas, setas. Y en otro orden de cosas, los carnavaleros de Las Palmas siguen esperando que dé comienzo el carnaval. Bueno, y del ayer al hoy, o mejor, Reinaldo José al mañana. Porque ayer, mañana, por fin, ayer conocíamos a las Murgas que disputarán mañana la final en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Son estas, Diablos Loco, Mameluco, Desbocados, Zetas, Zetas, La Traviata, Bambones, Burlonas y Trabachones. Como artistas invitados, voy a traer el mismísimo Reinaldo Flores, voy a traer a tres Murgas con carácter internacional. Por ejemplo, desde Oriente Medio tenemos a los Locos del Salame invitados. A ver, por favor. También nos hemos ido hasta Madin, Taiwán, para ofrecerles esta murga. Ahí los tienen, son los coronavirus de Shanghái. Y para terminar, desde África, ahí los tenemos, son los hijos y tataranietos no reconocidos de Pepe el Moreno. Pues esta me gustó. Van a venir al carnaval, ¿no? Efectivamente. Oye, saben que ha fallecido un gran actor, Girdugla, 103 años. Y ustedes no saben, seguro, que Girdugla era un grandísimo carnavalero, vean. A ver, ¿cómo le digo yo a la piba que quiero salir de estos carnavales? Maricarmen, yo te quería comentar una cosa. Este carnaval voy a salir un poquito con los muchachos, que hace tiempo que no nos vemos. Si yo por lo menos dos años sin salir. ¿Cómo que dos años sin salir? Estás bonito, mi niña. Sí, claro. Tú tranquilo. Vete al carnaval, que yo me quedo aquí trabajando como una perra. Yaguno, esto va a ser más duro de lo que yo creía. Es el par carnaval, yo todo el día aquí trabajando. Mira, vete al carnaval si tú quieres. Ya está. Pues, chacho, yo no voy a poder ir al carnaval. Si voy a venir temprano, te estoy diciendo que voy a venir temprano. Yo me voy a ir. Y ya está. Mira, y si te va, después no me despiertes. Mira, Maricarmen, te voy a decir una cosa. Yo voy a salir porque yo soy el que conduzco. Este año yo llevo el coche, con lo cual yo voy a venir tempranito, mi niña, porque, ¿eh? Yo, si no me tomo las copas ni nada, ¿para qué voy hasta ahí, aburrido? Ay, qué lindo eres, mi niño. Ay, siempre has sido tan buena persona. Me voy a ir a una marchona, muchacho, que va a flipar. Es que el carnaval es marcha. Bueno, y nosotros vamos a vivir un carnaval de cuento con Rita, en un escenario maravilloso que va a iluminar el carnaval de las palmas de Gran Canaria. Y eso será escasas horas de dar el pistoletazo de salida de este carnaval, un carnaval impresionante. Vamos a ver, todo eso está muy bien, compañeros, pero yo hay una duda que me corroe, querida Rebeca. ¿Cuál? ¿Rebeca? ¿Acaso todas las mujeres de Canarias son tan bellas como usted? No me contestes, no me contestes, no me contestes, no me, Rebeca. No me contestes, es imposible. No le voy a contestar porque no puedo. Porque usted es una auténtica diosa. No, por favor. Se lo voy a decir así directamente, vamos a decirlo claro. Primero la pelota. Vámonos directamente, no, 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 vámonos directamente con Rita. Conexión Miami, Somachín, duro y directo, Rita. Duro y directo porque el carnaval de las palmas de Gran Canaria se ilumina por primera vez, como están viendo aquí en directo en BTC. Y esta manzana del pecado es solo la antesala de todo lo que le vamos a enseñar a continuación. Porque este escenario que tiene 40 metros de ancho está realizado con todo el cariño y cuidando hasta el más mínimo detalle. Es precioso. Sobre esto, pues por supuesto, estamos con el creador, con Sergio Macías. ¿Cuántos cuentos hay plasmados en este maravilloso escenario? Bueno, pues contamos con cerca de 12 cuentos que tenemos plasmados en esta única escenografía que forman un todo. Y hemos tratado de crear magia con las piezas, jugando con un gigantismo de los elementos. Y bueno, aquí tenemos ya dando los últimos retoques de lo que es la escenografía. Estamos viendo en exclusiva, en directo, en BTC, antes de que arranque el carnaval, que arranca mañana en las palmas de Gran Canaria, las luces del escenario y todos los detalles. Estamos aquí con su creador, porque este es un escenario creado por y para la gente, ¿verdad, Sergio? Hombre, la temática de Erase una vez habla del pasado al final, ¿no? Y bueno, hemos contado con también esas personas que hicieron grande el escenario, hicieron grande las fiestas carnes tolendas, de gente que ya no está con nosotros y están plasmadas aquí en los lomos de los libros. Y bueno, cuentan cuentos que se verán en lo que son todas las galas y todas las escenografías de las fiestas. También este escenario rinde un homenaje muy especial. ¿A quiénes, Sergio? Bueno, también a esa gente de lo que hicieron con los incendios que tuvimos estos años y que este último año que ha sido muy duro. Y bueno, contamos incluso con un pequeño homenaje a un bosque que también forma parte de los cuentos y forma parte de lo que tenemos en las partes altas del escenario. Porque lo importante aquí es transmitir la magia de este carnaval de cuentos porque aquí en directo, en BTC, vamos a enseñarles que los cuentos se cumplen y de repente, ¿por qué? ¡Más su hija! ¡No! Eli, pero tú has llegado ya a las palmas de Gran Canaria. Sí, ya llega mi tierra, ya llega mi islita. Y vas a disfrutar del carnaval como Dios manda, ¿verdad? Como Dios manda, que tenía ganas de disfrutar del carnaval de aquí. ¿Cómo te sientes ahora que estás aquí en casa con tu gente, con la familia? Pues muy bien, ya me hacía falta estar aquí con la gente de aquí. ¿Y cómo lo has pasado de aquí para atrás, Eli? Es un poco duro, está ahí encerrado y tal, pero súper bien, la verdad. Es un poco duro, pero ahora hay que pensar en alegría. ¿De qué te vas a disfrazar, Eli? ¿Cuéntanoslo? ¿Chívanoslo? No sé, todavía... ¡Ay, no le quiere contar! ...el disfraz del día antes. Duro directo. No lo quiere contar. Pero bueno, no nos podemos ir de aquí sin que cantes en nuestra tierra, en este lugar tan privilegiado, Eli. Muchas gracias. Gracias a ti. Tiene una voz preciosa y el escenario también es maravilloso. Bueno, y en Hello Carnaval, chicos, seguimos desgranando sorpresas. La última de hoy nos llega desde Lanzarote. Vamos a bailar al ritmo de una batucada, José, muy especial. La woman batucada, única en su especie aquí en Canarias, por no tener ningún integrante masculino. Me parece muy bien. Llega a nuestro carnaval. Caramba, queridos compañeros, vamos a ver, ¿han dicho la palabra mágica batucada? Sí. ¿Han dicho batucada? Quizás han dicho batucada. Batucada. Yo soy el rey de la batucada. He estado bailando en el salsódromo con Neymar y Susa. Vamos a bailar, que esto es el carnaval, sí, señor. Es que oigo la batucada, fíjate cómo se me pone el cuerpo, fíjate cómo se me pone el cuerpo, porque yo, la verdad, soy bastante carnavalero, no sé si esto lo sabía, pero aquí lo tenemos. Vámonos, mostrándolo todo. Pero es que oye, batucada, se levanta, pero a nosotros, vámonos en directo, por favor, José, hasta Lanzarote, de Melsa, de Melsa, vamos contigo. Muchacho, pero ponte de pie. De Melsa, que sí. Pues, espere, Reinaldo. Rebeca, te iba a decir que Reinaldo, vente a Lanzarote, que aquí hay buen carnaval y buenas batucadas, para que te pongas a bailar conmigo con este pedazo de tocado que me he puesto, y ya está todo preparado con ella, con la batucada, porque es femenina, única en Canarias, y ellas son... ¡Los patucadas! Ya tenemos un sabor, qué ritmo. Eso solo lo oigo nada más, eso se me pone la piel de gallina, fíjense. Bueno, yo me voy a meter ya por aquí, a ver, chicas, vamos a interrumpir el ensayo, vamos a interrumpir ahora el ensayo, suena muy bien este año la batucada, ya están preparadas para salir a sus cosas carnavaleros, pero yo me voy a unir por aquí, Lina, vente por aquí, Regina y Lina, que este año son las directoras las que han cogido el mando, y ustedes se preguntarán, claro, Demersa vino aquí a hacernos preguntas, pero no, Carmen, vente por aquí, porque ella es la culpable, ella es la culpable, vente por aquí, porque claro, Rebeca, hablábamos al principio de sorpresa, Carmen, a ver, cuéntanos. Bueno, una sorpresita para las directoras de este año, que se lo han currado bastante, después de 12 años cambiamos de directora, y ahí las tienes guapísimas de la muerte. Pero a ver, ¿qué le tienes que decir? ¿Qué mensaje especial tienes para ellas? Hombre, el mensaje de muchas gracias, porque este año el grupo sale gracias a ellas, y la verdad que han demostrado ser unas guerreras, porque quieras o no, no es fácil, y quieras o no, queremos darle las gracias a todas las componentes sobre el grupo especial, porque me han hecho mucho caso, y ya eso es... Te vas a emocionar, Carmen. Sí, 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 porque gracias a ellas seguimos después de 13 años, sí. Porque para ti es muy importante ellas dos, ¿verdad? Pues sí, es muy importante, porque Regina lleva con nosotras desde los 13 años, Lina ya lleva 5 años, y quieras o no, pues al final esto es una familia, como siempre. Una familia que este año sale de nuevo al carnaval, pero vamos a ver qué nos dicen ellas. Regina, Lina, ¿cómo han visto esta sorpresa? ¿No se esperaban que Carmen tuvieran esas palabras preparadas, no, por ustedes? La verdad es que no, y siempre son, si son de ellas, son bienvenidas. No vayas a llorar ahora. Me emociona porque no me las he esperado. No te lo esperaba, ¿verdad? Y Lina, hombre, encantada, y más un honor saber que nuestra directora confía en nosotros. Muy bien. Y hemos tenido una gran maestra. Muy bien. Vamos. Pues chicas, para despedirnos, ¿qué les parece si tocamos un poquito a ritmo de... Y baila de Melsa, baila, pero baila, baila. Venga, Reinaldo. ¿Qué las tenemos? Es el ritmo del carnaval, sí, señor. Bueno, creo que llegamos ya, queridos compañeros, al final de esta jornada carnavalera, querida Rebeca. Le voy a ver mañana. Con Josito, que hay... Hay que decir que se rompió el tobillo, Reinaldo, duro y directo. Muy directo, vamos a estar aquí mañana con más información carnavalera. ¿Estás tan preparado? Usted está preparado, pero, José, hay que currárselo un poquito más, con más puchis. Lo sabe, José. Bueno, me lo curraré un poquito más, que hoy, después de Hello Carnaval, hay historias de BTC, no se lo pueden perder. Eso será a la vuelta, a la vuelta. Hacemos una pausita. Pero déjame que lo diga. Ah, bueno, dilo tú, dilo tú. Duro y directo. Duro y directo, sí, señor. ¡Qué maravilla! Para algunas y algunos, la igualdad entre hombres y mujeres es la asignatura pendiente. Otros y otras piensan que ya se ha conseguido, que eso es algo del pasado. ¿Es así realmente? ¿Creen ustedes que en la actualidad siga habiendo esas tremendas diferencias entre los derechos de un género y del otro? Ahora tenemos una ministra de Igualdad, por lo que se da a entender que todavía hay desigualdad. Aunque algún partido político de allá, desde la derecha más extrema, más profunda, dice que no. Se habla de brecha salarial entre los dos sexos. De hecho, un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que en España esa diferencia es del 11,5%, muy por debajo de la media europea. Obviamente, lo que queremos es que esa cifra baje hasta el 0%. Tengo una amiga que dice que el machismo sigue imperando nuestra sociedad en forma de micromachismo. Actitudes condescendientes de los hombres y que es un mal muy difícil, pero no imposible de erradicar. Un amigo, por su parte, dice todo lo contrario. Dice que la cosa se está saliendo de madre y que cualquier cosa que se diga puede ser malinterpretado por las mujeres. Yo solo puedo decir que mientras una mujer siga perdiendo la vida y la libertad por culpa de la violencia de género, no se puede hablar de que la igualdad se haya conseguido. En fin, a ver qué opinan nuestras invitadas e invitados de hoy. Las historias de BTC prometen y mucho, así que vamos allá. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Vamos a hablar hoy de igualdad, ese artículo 14 de la Constitución. Y para ello tenemos a nuestros invitados y a nuestros invitados. Muy buenas tardes, Loli. Tú te declaras feminista convencida, ¿verdad? Y que reivindicas la igualdad de las mujeres y los hombres. Sí, correcto. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Pedro. ¿Piensas que no hay igualdad a la hora de conceder la custodia de los hijos? Y además dices que el hombre está siendo criminalizado. Ahora lo hablamos. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Julia Martel, toda una institución. Muy buenas tardes, la primera mujer árbitro de España. Y que soportó todo tipo de insultos y de improperios por ello, ¿verdad? Sí. Y estuviste RQR y lo conseguiste. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Angie, ¿qué tal? Ama de casa. Piensas que tu marido no valora tu trabajo. Y además dices que no te dan trabajo por tener cinco hijos. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gloria, ¿qué tal? Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes. Sufriste la discriminación en el trabajo, ¿verdad? Cuando trabajabas como empaquetadora del tomate, ¿verdad? Trabajo importantísimo en nuestra economía, en la economía canaria. Y además aseguras que la culpa del machismo la tienen en parte la culpa las madres, las mujeres. ¿Verdad? Lo asegurabas en nuestra ficha previa. Ahora lo hablamos. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Nuestros especialistas, Yaisa Blasquez, abogada. Buenas tardes. Esteban Rodríguez, nuestro coach de cabecera. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Opinadores, opinadoras. Gloria. Buenas tardes. David y Amalia. Buenas tardes a los tres. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo le voy a comentar el artículo 14 de la Constitución, que lo tengo por aquí. Y dice así. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia. ¿Personal o social? ¿Creen que este artículo se está cumpliendo? ¿Creen que hay igualdad entre el hombre y la mujer en estos momentos en nuestro país? No. ¿Por qué? Primero, mientras el salario no se equipare entre hombres y mujeres, no existe igualdad. Segundo, mientras una mujer no pueda salir sola a la calle, igual que lo hace un hombre, sin temor a que la violen o cualquier cosa de estas, tampoco hay igualdad. ¿Los demás qué opinan? Hombre, yo tengo que estar en la posición contraria y la prueba evidente es la propia legislación. Hace poco un socio me ha pasado un documento en el cual ha clasificado 300 discriminaciones legales contra el hombre, diferencias legales. El código penal a raíz de la línea de la violencia de género se ha modificado y se han modificado las penas que son desiguales para hombres y a mujeres. Te voy a contar un caso concreto, puedo decir muchas más cosas. Un caso concreto yo tengo conocido, porque me consulta la gente, en un conflicto de separación que siempre hay tensión, el hombre le manda un WhatsApp y lo manda a la mierda, a la mujer. Vete a la mierda por WhatsApp, eso es una prueba además. ¿Qué sucede? Que eso es un delito de vejeciones para el hombre y para la mujer no sucede nada. Ahora, consecuencias, es condenado por violencia de género, por un vete a la mierda en el WhatsApp. ¿Cuáles son las consecuencias cuando te condenan por violencia? Y además eso pasa a las estadísticas de maltratadores. ¿Cuál es la consecuencia cuando no puedes acceder a la custodia compartida porque vas por un juzgado de violencia de género? Pero normalmente si no tienes la custodia, pues ya te quedas. Si tienes una hipoteca, hay que pagar la hipoteca media, tienes que pagar la vivienda y no tienes acceso a tus hijos que pueden acabar en un punto de encuentro. Bueno, por ejemplo, Loli, tú has vivido cerca la violencia de género. Sí. ¿Tú qué piensas de lo que está diciendo Pedro en este caso? Pues no estoy de acuerdo con él. Yo creo que el vete a la mierda, entre comillas, no es violencia de género. Pero si lo dice tanto una mujer como si lo dice un hombre, es una vejación para cualquiera de los dos. No es así. La ley discrimina ante hombre y mujer. Ahí está la ley. A mí, si me lo permite, te voy a decir una cosa. Yo en este caso voy a estar de acuerdo con él y te voy a decir por qué. Porque puede que haya algunos casos, como tú dices, pero la mayoría contraria, que somos las mujeres las que sufrimos por algunos hombres y por el machismo de algunos hombres. Entonces, date cuenta que el feminismo ha nacido para luchar por la igualdad. Por algo existe el feminismo. Para luchar contra el machismo y la igualdad. Es que yo no niego que sea necesaria una lucha por la igualdad. La pregunta ha sido, ¿hay igualdad legal entre hombre y la mujer? Y yo contesto, no. Que hay que luchar por la igualdad, sí. Pero ahí está el código penal. Como estás hablando del tema legal, a ver, la ley de violencia de género se ha creado porque era necesaria. Porque existía una desigualdad entre hombres y mujeres. Claro. ¿Y cómo se ha creado la ley de violencia de género? No podemos partir del hecho de que ahora, entonces, los hombres no tienen esa igualdad. Esa ley tiene una serie de diferencias. El código penal establece una serie de delitos y de penas para determinadas situaciones. ¿Discriminatorios? No, discriminatorios. ¿Discriminatorios? La ley de violencia de género, una cosa es que haya que ir perfeccionándolo según avanza la sociedad y veamos las necesidades de hombres y mujeres. Y otra cosa es que es necesaria. ¿Y por qué es necesaria? Porque existe una desigualdad. Y entonces, las mujeres hay que ayudarlas a integrarlas en la sociedad. Mira, los hombres y las mujeres somos totalmente distintos, pero eso nada más que es biológicamente. Culturalmente es lo que se ha ido haciendo a la mujer adquirir unos roles de género. Y eso es lo que hay que combatir a través de la violencia de género. Pero no podemos verla como que ahora les mantiene a ustedes en una desigualdad. La ley de violencia de género no ha solucionado nada. Yo creo que el dato más relevante es que hay más de 50 mujeres asesinadas a manos de hombres y, sin embargo, no hay más de 50 hombres asesinados a manos de mujeres. Pero eso es una realidad. Hay un observatorio para la violencia de las mujeres, pero no hay estadísticas sobre el hombre. Y ahí tiene que haber unanimidad. Deja que hable a Amalia y luego ya le responde, ¿sí te parece? Simplemente, yo creo que la ley surge porque partimos ya de una desigualdad. Es decir, más de 50 mujeres asesinadas. No podemos darle la vuelta. Es decir, no hay más de 50 hombres asesinados a manos de mujeres. ¿Cómo me lo puedes afirmar? No hay datos. Bueno, porque saldrían los medios informativos, ya te lo digo. Yo tengo una colección de sucesos y es un 60%, 40-60. ¿De hombres? Sí. Y hay un estudio, un estudio de una universidad escocesa, que la violencia es bidireccional, en un 60-40. Y aquí no hay quien me pueda afirmar que son cero hombres. Igual que voy a... Yo no conozco ninguno. Voy al observatorio de la violencia de género y me dicen, hay 50. Ahora, vete a un observatorio de la violencia sobre el hombre. Pero, conocidas mías han fallecido tres amantes de sus parejas. ¿Tú como abogada conoces algún hombre, algún caso en particular? Sí, hay que mantener una posición un poco no tan extremista. Es cierto también lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque muchos hombres no se atreven a denunciar esas situaciones. Hoy en día no se atreven por el carácter cultural del machismo. Ellos no se atreven y eso sí que sucede. Yo no estoy diciendo que la ley sea perfecta y que se esté aplicando correctamente. Es cierto que hay situaciones en determinadas familias que no conocemos y no salen a la luz. Y yo también he podido conocer situaciones de hombres maltratados que sí se han atreven a denunciar. Vamos a no entrar en las estadísticas, primero porque yo no las tengo delante y no me atrevería a decirlo con tanta rotundidad si no las tengo delante. Pero que existen esos casos es evidente. Y que sí que es cierto, quizás es lo que quiere él decir, es que lleguemos al extremo de que al final haya que crear una ley para proteger a los hombres. Yo creo que es eso más bien por donde va. Cuando se aprobó la ley integral de violencia de género... Pero es el típico abuso de la ley que no sé... Ya que hablamos del artículo 14 de la igualdad, un informe del Consejo General de Poder Judicial se aprobó en diciembre de 2004. En junio había un informe del Consejo General de Poder Judicial donde decía todo lo que vulneraba la ley. Todo era anticonstitucional. Entre otras cosas, el delito de autor. El delito de autor es algo que se pena a alguien por formar parte de un colectivo, no por los delitos que forma. Y ese delito de autor se utilizaba en la Alemania nazi, en los Estados Unidos... No, 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 por favor, no. No, no, en los Estados Unidos... No, 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 no vayamos por ahí. El supremacismo es delito... No lo voy a permitir. No lo vayamos por ahí. Lo dice el Tribunal Supremo. No vayamos por ahí. No, lo dice... Lo que ha sido anticonstitucional durante... Lo que ha sido toda la historia es que la mujer... No voy a valorar entonces. ...ha sido el género desfavorecido... No voy a valorar... A diferencia del hombre. Eso no voy a hablar de que es un delito de autor. Pero no vayamos por ahí, por favor, porque si nos metemos por ahí... El Consejo General de Poder Judicial dice que incurre en el delito de autor. Ya quitamos esa valoración, si les parece demasiado, pero ha habido países, la Sudáfrica de la parte y Estados Unidos en el supremacismo blanco usaban delito de autor. Dice que se puede incurrir en el delito de autor. Dice que no hay igualdad cuando usas las penas diferenciadas. Y que un montón de cosas, que al final hay unas declaraciones de Alfonso Guerra en YouTube, porque no se ha dado bombo y platillo, donde dice, esto sucedió y luego cuando se aprobó, pasando por encima el informe del Consejo General del Poder Judicial, se aprobó la ley en diciembre y después, con posterioridad, una jueza de Murcia estableció un recurso de inconstitucionalidad. Y entonces el Tribunal Constitucional tuvo que declarar a ver si eso era constitucional o no. Y Alfonso Guerra tiene unas declaraciones diciendo que hubo presiones sobre el Tribunal Constitucional para que la ley se aprobara. Alfonso dice, esto es inconstitucional. Pedro, si me lo permites, la mujer llevamos muchos años, tengo medio siglo de vida, llevamos muchos años luchando por la igualdad. Eso no lo niego. Por la igualdad. No lo niego eso. Porque mi época era oír y ver y callar. ¿Vale? Eso no lo nieve. Yo oí, vi, pero no callé. Pero vamos a ver. Ni me callé, ni me callo, ni me seguiré callando. Y me parece muy bien. Porque tenemos que seguir luchando. Y me parece muy bien. Tenemos que seguir luchando. Me parece muy bien, pero yo no estoy negando a esto, ni tu lucha, ni nada. Solo pido igualdad. Y la perspectiva legal es un puñetero desastre, perdón por la palabra, pero es un desastre. De todas maneras, porque esto nos lleva a sacar las emociones más apasionadas, ¿no? Pero yo te veo que estás defendiendo tu postulado, pero lo estás defendiendo con mucha contundencia. ¿Qué hay detrás de esa emoción tuya tan potente? Hombre, llevo... ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado algo? No, yo tengo mi situación resuelta hace muchísimos años. Empecé peleando por la custodia de mi hija. No voy a contar todo el carvario que pasé, porque hay discriminación legal también en ese asunto de la custodia. Pero a raíz de eso monté la asociación, porque había mucha gente que tenía asociación de custodia compartida a Las Palmas. Mucha gente que tenía problemas. Y tengo una colección de casos de hombres machacados por la ley interadictiva. O sea, tú estás partiendo de una situación personal que te ha ocurrido a ti, que tú has sufrido. No, no, mi situación personal hace 15 años de eso la tuve. Pero es que yo no tendría por qué estar en esto. A mí lo que me inflama es la injusticia. Y lo que yo entiendo, que se está vendiendo, usando ese dolor de las víctimas y todo lo que hay aquí, que es verdad, que yo no lo niego. Pero se está usando precisamente para establecer un sistema antiigualitario. Y si yo digo esto, todo el mundo se me echa encima. Pero es la realidad. Ahí están 300 discriminaciones legales. Bueno, yo antes reaccioné de esa forma porque ya estaban poniendo sobre la mesa el nazismo, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. A partir de ahí, es verdad que tú dices que a la hora de hablar de custodia, la mujer siempre tiene prioridad con respecto al hombre. Es así. Y en una herramienta muy fuerte con la ley interadictiva de violencia de género. Lo que pasa es que aunque denuncie, y entonces pasamos a un juzgado de violencia de género y el hombre no tiene acceso a la mujer. A ver, en este caso, por ejemplo, yo, como padre también, yo tengo la custodia compartida de mi hijo. Es cierto, a ver, yo estoy a favor de la igualdad de la mujer. A ver si vamos realmente a la igualdad, no a la superioridad. Porque es cierto que yo tengo la custodia compartida, pero he tenido que luchar muchísimo. Y es cierto que estuve dos meses sin ver a mi hijo y ahí la justicia no me dio ninguna solución. O sea, hasta que llegamos a juicio, esos dos meses, yo no tuve opción de ver a mi hijo. Bueno, entonces, creo que sí, un poco, se está la justicia sobrepasando con el hombre en el sentido de que ahora la mujer abre la boca y nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, cuando hay una denuncia por parte de una mujer, hasta que esa denuncia no se corrobora si es verdad o es mentira, el hombre sufre estando en el calabozo, sufre que la sociedad lo tache. O sea, no es justo. Yo creo que primero, si hay una denuncia, antes de juzgar o antes de poner a esa persona, exacto, primero, oye... Estudien bien los casos, que se estudien bien los casos. Exacto, esa es la justicia. Un opción sobre la custodia compartida. Bueno, yo comienzo ya desde la conquista de las mujeres con Concepción Arenal. Aquella mujer que fue a la universidad disfrazada de hombre para poder estudiar. Desde ahí hasta aquí, esta ley que tenemos falla mucho, y aquí lo estoy yo, se está viendo, que está fallando en esta sociedad. Hay abismos como los que se están planteando aquí. Hasta hace años, el hombre tenía dificultades para tener la custodia de sus hijos. ¿Por qué? Porque las casas donde vivían, pues era para la mujer. El hombre se quedaba en franca minoría, pagando no solo la mantención de sus hijos, la mantención de su casa, y ellos, muchos de ellos, se quedaban sin vivienda. Posiblemente esto haya que mejorarlo muchísimo más. Yo, desde luego, soy feminista, pero no hasta estos extremos. ¿Por qué? Porque la ley, como decía la señora jurista, hay que seguir perfilando, porque es verdad que en esta sociedad está fallando muchísimo. Tú, por ejemplo, eres una mujer que ha roto en moldes, fuiste la primera árbitro de Canarias, ¿es así? Sí. ¿Verdad? Y de España. Y de España, y de todo el país. Sí. ¿Cómo lo viviste esos primeros inicios? Pues lo viví, pues muy mal. Sinceramente, lo viví muy mal, muy mal. Imagínense una mujer atreverse a meterse en un... Que además, es ahí donde yo reafirmo lo que acabo de decir. No se ha logrado, no se ha caminado. La sociedad no ha permitido que una mujer árbitro, ahora mismo, pues esté donde tiene que estar. De hecho, en el primer partido que arbitraste, te acompañó parte del colegio de árbitros. Dice que los jugadores eran apáticos, porque no se creían que una mujer pudiera arbitrar un partido. Bueno, aquellos, ellos, yo creo que se retuvieron de decir cosas porque estaba todo lo que era el colegio de árbitros. Y fue en un partido de aficionados. Imagínense ustedes. A lo largo de tu trayectoria, arbitraste a Benjamines, infantiles, llegaste a juveniles, y cuando llegas a juvenil, es cuando empiezas a escuchar varios insultos. Desgraciadamente, lo viví tanto en Benjamines como ya en mayores, juveniles, y hasta tercera división. ¿Qué llegaste a escuchar? Bueno, las palabras, vuelvo a repetir, yo nunca las he podido repetir porque se quedaron en mi mente, no las he podido erradicar de tan dolorosas para una mujer escuchar desde una grada, escuchar esos insultos. Y es lo más leve, vete a tu casa, vete a fregar, lo tuyo es la cocina, que aquí tú no sabes. Qué fuerte. Esto no es lo tuyo. Fueron momentos muy difíciles. Fueron momentos también que incluso tuve en contra a mucha gente política, porque fui una mujer que me siento orgullosa de haber conquistado el terreno de que mejoraran muchos campos y terrenos de turismo. ¿En qué año comenzaste a arbitrar? En el año 80. ¿Qué diferencia ves del año 80 a este 2020? Muchísimas, muchísimas, bueno, diferencias en los terrenos donde los departamentos para el árbitro, los jugadores, están en mejores condiciones. Yo recuerdo estar en la Feria del Atlántico, en una cueva donde pasaba un río de aguas fecales. Ahí estuve yo arbitrando y allí comencé yo a arbitrar partidos de Benjamín. Fíjate qué diferencias también vio nuestra invitada Gloria, que trabajaba en la zafra del tomate, ¿verdad? Como empaquetadora. Yo tengo este libro por aquí, Mujeres Empaquetadoras de Tomate, que cuenta tu historia. ¿Cómo era esa época? Fue una época muy dura de nuestra sociedad hace 50, 60 años. No tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Vivíamos muy mal, vivía la mayoría de la gente aquí debajo en el sur, vivía en chozas, en chozas de barro, de piedra. Y las condiciones que teníamos eran muy malas en los centros de trabajo, en los almacenes. Nos has contado que las mujeres eran tratadas de forma distinta, muy discriminadas con respecto a los hombres. Los hombres podían ir a fumar, podían tener su descanso, sin embargo, las mujeres tenían que estar calladas. Las mujeres, éramos unas 300 mujeres dentro de los almacenes. Y todas teníamos que estar calladitas. Había encargados que vigilaban, que no habláramos. Si hablábamos, pues nos separaban de donde estábamos, nos quitaban de donde estábamos, nos arrestaban en otro sitio, nos llamaban la atención a gritos. Y, sin embargo, con los hombres eran menos también, pero el trato era muy diferente. ¿Había brecha salarial, me imagino? Había brecha salarial en la medida en que nosotras no teníamos garantizada la jornada completa. Y a ellos sí se les garantizaba todo el año, se les cotizaba y se les pagaba. Y nosotras, pues, dependiendo del tomate que hubiera, pues, cobrábamos. Aunque luego dijiste que cuando ya empezaste a trabajar en el Servicio Canario de Salud, ahí desapareció la brecha salarial. Sí, yo ahí no vi brecha salarial. Todos cobrábamos según nuestra categoría, como debe ser. Tengo una vivencia con respecto a Gloria. Gloria, trabajé 40 años en la seguridad social en consulta. Y, desgraciadamente, viví, porque siempre me interesaba la gente y hablaba con ellos. Viví como muchas mujeres de la zafra en los tomateros, sulfataban con esos productos químicos, como nos llegaban a las consultas intoxicadas totalmente, porque lo hacían con ellas dentro. Bueno, eso, muchas personas de este vecindario, del sur, ahí, conozco. Del sur de Gran Canaria, vamos hablando. De Gran Canaria. Esa vivencia y me entristecía ver cómo se producía. Había médicos que luchaban por ello, pero la legislación... Estamos hablando de igualdad, estamos hablando de feminismo. Por ejemplo, que piensa del feminismo un ama de casa, como es Angie. Y esa palabra, ama de casa, ¿te gusta? No. ¿Por qué? Bueno, soy ama de casa, ¿no? Porque es lo que soy. Pero no está ni considerado, ni... Ni remunerado. Nada. ¿Piensas que no se valora? Trabajamos, no hacemos nada. Y yo pienso que soy muchas cosas. Soy cocineras, soy profesoras, soy médicas, soy de todo. Y no 24 horas. Yo sé que estás un poco cansada, nos has comentado que tu marido no te valora, que no valora el esfuerzo que hace. Él piensa que ama de casa, no es un trabajo. Qué pena. Trabajo es fuera, contratado. Yo no trabajo. Cuando él llega de trabajar, ¿te ayuda a las labores de casa? No, llega cansado a trabajar, come, se baña, se ducha, tal, y descansa. ¿Y tú tienes que seguir durante todo el día? Yo no descanso. A lo mejor descansa un pizquito. ¿Y eso cómo lo llevas? El chico duerme, pues ese pizquito lo aprovecho para descansar un pisco, pero otra vez para arriba. ¿Y cómo llevas esa situación? Es cansado, es agobiante, te vuelves loca, a lo mejor te cabreas por boberías, porque es constante. Te levantas, te acuestas, lo mismo, es rutina. ¿Ese tipo de actitudes se traslada a tus hijos también? Sí. Porque al final los hijos hacen lo que ven en casa. Sí. Fíjate, tú trabajas las 24 horas, porque un ama de casa trabaja las 24 horas. ¿Qué es eso? Yo estoy todo el día. ¿Vale? Ni siquiera. Yo me puedo sentar cinco minutos y volverme a levantar, ¿vale? Pero aparte de la casa son los niños. Es todo, es todo, eres enfermera, psicóloga, la cocinera, la que plancha, la que lava, la que limpia, eres todo. Bueno, yo creo que la base también particularmente está en la educación. En estos casos se produce el síndrome de la mujer quemada, por la rutina diaria. ¿Tú te sientes así, como una mujer quemada? Yo levantarme y hacer lo mismo. Yo soy como un robot que sigue siempre la misma pauta. Me levanto, limpiar, la comida, la ropa, papá, papá. Yo no puedo salir de mi casa a verme una copa con un amigo, porque es que aparte no tengo vida. Pero tú tienes niños y niñas. Tengo una niña grande, 16, los dos son niños pequeños. El problema está en la educación. Es que, a ver, nacemos biológicamente diferentes. Lo que pasa es que a lo largo de la vida se nos van adjudicando unos roles, el rol de hombre, el rol de mujer, y a ti te toca cocinar. Desde que nacemos, el color azul, el color rosa. Sí, y entonces, tristemente, eso es lo que hay que romper desde la educación. Y en tu casa, tus hijos están viendo eso y probablemente serán lo que repitan, lo que reiteran. A ver, mi hijo reconoce que estoy cansada, reconoce todo, pero después no hacen. Pero en este caso es trabajo porque no puedes trabajar. A ver, yo no puedo trabajar porque tengo cinco hijos, pero de todas maneras, ¿quién me quiere a mí? ¿Qué trabajo me quiere a mí con cinco hijos? Fíjate tú, porque no debería ser así. Yo te veo con la cara cansada, te veo que has pasado una vida que a lo mejor crees que no te mereces, y yo creo que tampoco te mereces, porque cada uno tiene que vivir la vida que quiere vivir. Desgraciadamente, no todo el mundo lo puede hacer. Nosotros tenemos a nuestro coach, que ayuda a gente, es un profesional, y nuestra sala de desahogo. Yo te invito a que vayas con él, nuestro cuarto de desahogo, mejor dicho. Te invito a que vayas con él, que hablen un ratito, y luego nos vemos. ¿Te parece? Venga, un aplauso para ellos dos. Me hablaba gente, que se estaban confundiendo términos. Bueno, sobre todo cuando estaban hablando de la custodia compartida, porque es cierto, tú decías que tiene la custodia compartida desde hace poco tiempo, ¿no? Es cierto, como su caso, que estoy segura que le ha costado un montón, porque antes se adjudicaba, antes, vamos a hablar de hace años, la custodia a la madre, porque éramos las mujeres las que cuidaban de los niños, y se presuponía que la madre era la que era más apta para cuidar de los menores, o por los horarios de trabajo del padre, o lo que sea. Así está establecido en el Código Civil que la custodia compartida se da cuando los progenitores lo piden de mutuo acuerdo, ya sea en un convenio regulador o cuando en el transcurso del procedimiento se pueden poner de acuerdo. Y el Código Civil dice que excepcionalmente se dará la custodia compartida. Entonces, es la aplicación de ese código lo que le lleva a ellos a tener esa situación excepcionalmente, y además, si solo lo pide un progenitor, que se ha de contar con el informe favorable del Ministerio Fiscal. Pero esto ha cambiado recientemente, no en el Código Civil, que nos ha modificado, pero sí con sentencias del Tribunal Supremo que vienen a decirnos que siempre ha de primar el interés del menor, no al padre ni de la madre, sino lo importante es el interés del menor, y que ya no será excepcionalmente que lo que se quiere, lo que se debe de querer es la custodia compartida. ¿Piensas que en la justicia existe machismo también? ¿Piensan ustedes que en la justicia existe machismo? Todavía la justicia es bastante machista, por lo que hablábamos. Nosotros, básicamente, venimos de una sociedad donde la mujer siempre se ha hecho cargo de los niños, y como mismo comentaba la compañera, el hombre es el que va a trabajar, trae el dinero a casa, y ya está. Se entiende un poco porque ella es la que siempre se ha ocupado de los niños, pero eso ha cambiado. O sea, estamos hablando de que la sociedad avanza, y tenemos que avanzar con ella, las leyes y todo. Es necesario avanzar. Es que, si no, nos vamos a estancar en una época en la que el hombre solo trabaja, la mujer solo cuida a los niños y ya está. ¿Qué pasa? ¿Tú opinas lo mismo? Bueno, antes que nada quiero felicitar a Julia y a Gloria por su trayectoria personal, ya haber roto moldes, ya haber estado hoy en la Orega, que es lo que hay que hacer, con personalidad y rompiendo lo que haga falta romper, y animar también a Angie a que encuentre los resortes para cambiar esa situación, que seguramente mucho tendrá ella que no será capaz de salir de esos hábitos. Hay que ayudarla para que eso se rompa de alguna manera. ¿Hablamos del machismo en la justicia, de lo que estábamos comentando ahora? ¿Quiere que hay machismo en la justicia? Y quiero contestar, y en eso tienes la respuesta, cuando ella dice que la ley de custodia compartida dice que debe haber mutuo acuerdo, de hecho lo que está haciendo es que si la mujer no está de acuerdo, no va a haber custodia compartida, eso es una discriminación legal. Entonces, y el informe favorable fiscal, que dices tú que se dejó de solicitar, porque es que además el fiscal luego, primero la mujer tenía que estar de acuerdo, eso lo he vivido yo. Vas a la audiencia. Estás hablando de hace muchos años y yo no... Sí, sí, pero es que quiero contarte una cosa. El informe favorable fiscal, yo quiero por favor... Fue por un padre que batalló, no fue que la justicia lo ponga. Pero yo quiero por favor que se me conteste a las preguntas, porque si tocamos siempre... Es machismo en la justicia. Yo creo que esto es lo mismo, hay una ley del péndulo, ahora hay un nuevo concepto que es perspectiva de género, que se está usando en justicia, y la perspectiva de género simplemente consiste que a la mujer hay que creerla sí o sí. Hablamos de machismo, de micromachismo también. Amelia, ¿qué es el micromachismo? Yo creo que, retomando un poco el tema del feminismo, que parece que estamos... Un poco nos da miedo decir, soy feminista, perdón, es que todos deberíamos ser feministas, los hombres también. De hecho, esta lucha de igualdad real no se va a conquistar hasta que los hombres también se unan a la lucha con las mujeres. Hay muchos hombres que... Claro, efectivamente. No, no, por supuesto. Tiene uno la lucha de la mujer que lucha por tener la igualdad con el hombre, no por la que quiera estar por encima. Pero eso es feminismo, David. Es la definición del feminismo, eso es el arrae. Ahora, ahora... Creo que se me permita ser humanista y no feminista. Sí, pero es que vamos a ver... La madre quiere decir que el feminismo se ha creado para lograr la igualdad. Real. Está confundido la igualdad real. Pero yo no puedo decir una perspectiva humanista, no feminista. Se llama hembrismo y ni siquiera hembrismo aparece en el diccionario. Pero es lo contrario a machismo. Exacto. Las feministas y los feministas, que también hay hombres feministas, luchamos por la igualdad. Yo no puedo ser humanista. Para poder avanzar y seguir avanzando, que hemos luchado mucho. No puedo luchar por la igualdad, es una perspectiva humanista. Por supuesto que sí. Si me permite, hay humanistas feministas, igual que anarcofeministas, igual que ecofeministas, igual que feminismo radical, que no quiere decir feminazis, como casi, casi, dice. No, no, yo dije que lo que es el delito de autor se usó en varios países. No he usado ese nombre. Porque feminismo radical, lo que discutí un poco antes con las compañeras, en realidad significa que se basa en que la raíz está en el patriarcado, en una sociedad patriarcal. Hablabas de feminazis, del término feminazis. Fíjense en estas imágenes, lo pueden ver ahí, es un Facebook de una persona que se llama Guayi, y ella se autodefine como Guayi feminazis. Buenas tardes, Guayi. Hola, buenas tardes. Guayi, feminazis, ¿por qué ese término? Bueno, un poco me lo puche, porque cuando comentaba en las redes sociales algún post sobre feminismo, pues ya se me atacaba con el feminazis. Y lo hago un poco con tono de burla. Ustedes me insultan con ese término, pues yo me lo apropio y ya está, y se normaliza. Entonces ya cuando comento con ese nombre, los ataques no me afectan. ¿Por qué tan insultado, Guayi? Pues cualquier post donde se comente, este feminismo no es válido, este sí. Esa chica astronauta sí es feminista, y lo demás son radicales. Guayi, pues ya ahí, si tú comentas y dices, mira, esta chica es astronauta, gracias a que el feminismo en su momento luchó por la igualdad de derechos y que esta chica pudiera estudiar, pues simplemente por decir eso ya te ataquen y te dicen feminazis. Eres una radical. ¿Con qué definirías el término feminismo? El feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, pero está el feminismo liberal y el feminismo radical. Yo me defino por el feminismo radical. ¿Qué implica el feminismo radical? Pues que aparte de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, también lucha por erradicar todo tipo de opresión. Cuando hablamos de opresión hablamos directamente del patriarcado. Patriarcado, capitalismo, racismo, fascismo, todo lo que sea oprimir los derechos y libertades de la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias Guayi por este término, por explicarnos este término, y además el término feminazis es un término que siempre ha sido muy despectivo, y a la propia palabra lo dice. Sí, es despectivo. Bueno, has utilizado la burla, has utilizado la ironía, y es una forma más un poco de reivindicar todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos ahí pendientes a Angie con nuestro coach. Vamos a ver lo que están hablando, a ver cómo va la terapia, y seguimos hablando. Vemos el cuarto de sábado. Háblale con contundencia. Espabilate, pero ¿cómo? ¿Cómo me espabila? Háblale a ella. ¿Cómo se espabila? Háblale a ella. Dile lo que sientes a ella. Siento cansancio, aburrimos. Cansancio, sí, y que no me valoran. ¿Cómo hago yo para cambiar las cosas? Que no sé, no sé. Yo no encuentro. A mí es esperar a que mis hijos se vean grandes y ya está. ¿Pero ahora? ¿Ahora qué sientes tú ahora? ¿Qué sientes tú ahora? Yo estoy... Yo es que no... Pensar en mí no pienso. Por ejemplo, yo en mí no pienso nada. No me valoro. A ver si me valoro, yo sé que lo que hago, sé perfectamente lo que estoy haciendo y tal, pero no me siento valorada. ¿No te sientes valorada? No, ni como mujer, ni como... Bueno, como madre sí, porque yo... Es muy fuerte lo que estás diciendo. Pero como persona, como mujer no. ¿No te sientes valorada como mujer? No. ¿Y qué le dirías tú a Angie para que reaccione? Es que no veo solución para mí. No voy a ver para Angie. Bueno, increíble lo que está diciendo Angie, una ama de casa con cinco hijos, está diciendo que no veo solución, que no veo solución para ella y que además se siente mal. Lo que está viviendo Angie es el caso de lo que hablamos antes. Machismo viene de la educación. De la educación, porque yo me crié en una época machista. Las niñas, habiendo en una misma familia niños y niñas, las que limpiaban eran las niñas. Los niños no tocaban ni la fregona. Las que salían y tenían que estar las diez y media éramos las niñas. Los niños, a la hora que les daban la gana, porque eran el machito. Y estas cosas es por educación, porque el machista no nace, se hace por la educación. Gloria, por ejemplo, decía que las propias madres eran las que creaban este tipo de machismo. Paralógicamente es Angie la que está fomentando esas actitudes. Las madres hemos contribuido a que permanezca esa discriminación con respecto a las niñas, porque las madres, pues ya ahora no tanto, pero antes se les decía a los niños, no esté fregando la blusa, que lo hace tu hermana. Exactamente. Con la educación que recibieron las madres y los padres. Y los ejemplos que daba el padre también. El padre llegaba de trabajar y los niños no lloran. Y arrancaba para el bar o con los amigos o salida. Y las madres eran las encargadas de todo. Y las niñas heredaban eso. Es que esa es la base de la lucha, la base de la lucha del feminismo. Exactamente. La preparación de la mujer. Por eso ha nacido el feminismo. Y esto es un camino que vamos, que está recorriendo. Pero también son las propias mujeres las que crean ese machismo, porque por ejemplo Angie... Sí, pero vamos a ver por la educación que han recibido ellas. Claro, claro. Podría decir, oye, no, ayúdame. O sea, yo no tengo por qué quedarme en casa cuidando a los niños. Ayúdame tú también, ¿entiendes? Pero está pidiendo ayuda. Claro, sí, sí, pero ella hasta ahora se ha callado y se ha hecho cargo con sus cinco hijos, ella sola, ocupándose de la casa y de todo. Yo creo que tiene un poco de... le falta autoestima personal para iniciar el camino. Yo creo que... Antes me preguntaste sobre los micromachismos. Indudablemente todos tenemos el patriarcado metido en las entrañas. O sea, algunos nos podemos dar más cuenta y otros menos, ¿no? Pero estamos intentando cambiarlo, ¿no? Ser conscientes y avanzar. Casos como Angie, yo creo que Angie es el reflejo de casos que hay miles y cientos en Canarias. Entonces, evidentemente, ella tiene que ser consciente, claro. Pero vamos a preguntarnos, ¿ustedes creen que a lo mejor si ella no hace de soporte de pilar fundamental de su casa, a lo mejor la respuesta que tiene, en este caso de su marido que trabaja, va a ser todo lo que ella hace? Ella lo que tiene es que decirle al marido, por favor, ayúdame. Es que es una educación de base. Es decir, esto se tiene que tratar y machacar desde los colegios, desde la infancia. Y luego en las casas. Porque sí, en la calle todos somos muy feministas y todos, el 8M, desbordamos las calles, pero luego en las casas... Bueno, es una base de educación, lo decía nuestra profesional. Y yo también creo una cosa, que estamos enfrentando posturas y nos estamos olvidando de los matices. Y no todos blancos ni todos negros, esa es mi opinión. Y creo que tiene que haber un poquito más, menos confrontación y más unión. A ver, los extremos no son buenos. Y desgraciadamente, la sociedad nos estamos olvidando de eso y estamos convirtiéndonos en la sociedad de los bandos. Pero para todo, por y para todo. Exactamente. Y tenemos que mirar más allá de todo eso. Hay que haber un equilibrio. Es que para haber llegado a este punto se han necesitado leyes y se necesita que la sociedad se movilice, digamos, en favor de la mujer para irla poniendo en su lugar. Desde la educación, con leyes, en los cargos políticos. Porque si no, siempre estaremos bajo el patriarcado. Eso manda a los hombres, aunque haya mujeres súper preparadas, y no llegaría eso. Hablando de eso, ¿ustedes piensan que las mujeres en el mundo laboral tienen las mismas oportunidades que los hombres? Yo creo que estamos avanzando. Hace 50 años, no. Pero mismo lo dijo Gloria, que cuando ella llegó a su... Servicio Canario de Salud. Servicio Canario. Ella ya cobraba lo mismo que los hombres. No, no, no. Una cosa en la brecha salarial, pero hablo de las oportunidades laborales. Es que mucho tiene que ver con la carga familiar. Porque mientras la mujer sea la que se está ocupando, yo quiero partir una vez, hablando de lo que hablaron del caso de Angie, de lo que se está hablando de las oportunidades laborales, partir una lanza a favor de la custodia compartida porque es una herramienta que no se está utilizando. Se impide la custodia compartida cuando es precisamente... Si se fomentara la custodia compartida, eso sería educación en igualdad. Yo he tenido la custodia compartida, mi hija tiene ahora 17 años, pero yo he estado barriendo, fregando, yendo a las reuniones, muy recocinando, currando yendo a las reuniones. Y eso lo ha visto mi hija, ¿sabes? Y lo mismo hacía su madre en su casa. Entonces, ¿hay un filón allí para cambiar la sociedad? ¿Un filón completo en estos casos de separación? Tristemente son casos de separación. Pero ¿hay un filón? Si otorgas la custodia compartida, antes hablando con... Gloria. Con Gloria. Con Gloria. Estaba diciendo, yo creo que es que los maridos no quieren y tal, se separan y dejan a los niños. Eso se cambia fomentando la custodia compartida. Y no es educar en un colegio, es educar en casa. Y si, por supuesto, la educación. O sea, cuando tú te estás haciendo... La base está en la educación. Esas tareas. Entonces, ¿qué sucede también con estos roles? Que sigue siendo la mujer la cuidadora. Eso te corta los límites en el mercado laboral. Yo creo que es la única cortapisa. De otro es posible que no. Pero normalmente eligen trabajos a media jornada, para poder compaginar, etcétera, etcétera. Yo, José, me gustaría contestar a tu pregunta. Hemos avanzado, no estamos en la época, afortunadamente, Gloria, que pasaste tú de no estar cobrando lo mismo el mar que la mujer, pero aún existen casos de que no estamos ni cobrando igual, ni con la misma oportunidad de trabajo. Yo conozco un caso de una amiga que es cocinera, igual que el otro compañero, y gana 200 euros menos. También es verdad que hay un dato, y es un dato real, que estamos por debajo de la media europea en España. Eso ya es un paso. Es verdad que queremos llegar a un 0% y que hombres y mujeres cobran igual, pero obviamente se está avanzando en este país. Hemos avanzado, pero nos queda trabajo. Lo que tú estabas preguntando en cuanto a cargos, mujeres que ostenten cargos importantes, eso viene por lo mismo, por el patriarcado. Quienes están en cargos importantes son hombres y confían más en delegar en hombres que en mujeres. A pesar de que está más que demostrado que las mujeres tienen mayor capacidad, terminan la universidad con mejores notas y todo. Pero eso, entonces, por eso sí que hace falta que la ley vaya ayudando a modificar todo eso. Pero yo, desde luego, no estoy de acuerdo en que tenga que ser paritario, ¿no? Paritario, ¿no? Hay que demostrar lo que cada uno vale. Y para eso también hay que ayudar a la mujer a casos como el de Angie, que ella se empodere, que ella entienda que ella también puede, que puede trabajar, que puede llegar a tener su puesto de trabajo. Tenemos a Angie ya por aquí, que está en el cuarto de desagogo con nuestro profesional, Esteban, una ama de casa que no se siente valorada. La vamos a recibir. Ella es madre de su hijo. ¡Bien! ¿Sí? ¿Cómo te encuentras? Más tranquila. ¿Más tranquila? Oye, me ha impactado lo que has dicho. ¿El qué? Que no ve solución. No. ¿Por qué? Porque no tengo ayuda, estoy sola. No veo solución. Hasta que yo no crezca no veo solución. Ya cuando yo crezca ya podré buscarme un poquito mi vidilla, ¿no? Pero ahora no veo solución hasta que yo sea grande. Esteban, ¿qué te has encontrado? Me encuentro una persona que está bloqueada porque lleva muchos años en este rol de mujer, de no reconocida. Es el caso de muchísimas mujeres con madres de familia que tiene muchos hijos y que no se valora el trabajo que hace en casa. Trataba de experimentar con ella una posición en la que ella se viera fuera de su situación para que ella misma se pudiera observarlo. Y le cuesta mucho. Le cuesta mucho. Es un trabajo que debe hacer porque ella misma tiene que ponerse en valor. Es muy importante en estos casos, José, que la persona que sufre algo no se convierta en víctima, en autovíctima, sino que se ponga en valor. Y ella poniéndose en valor puede ayudar incluso mucho más a los demás a que la valoren. Bueno, se nos ha quedado muchísimo por tratar hoy porque este tema da para muchísimo. Da para muchísimo. Tendremos más capítulos sobre igualdad porque siempre es bueno hablar de igualdad. Poquito a poco se van dando pasos y cuando hablamos de feminismo yo sigo diciendo que viva el feminismo y nosotros desde este programa siempre apoyaremos la igualdad entre el hombre y la mujer. Queda muchísima lucha, mucho por hacer. Muchas mujeres que todavía están viviendo lo que vive, por ejemplo, nuestra invitada. Muchas mujeres que son víctimas de violencia de género. Muchas mujeres que han sido asesinadas por hombres por el simple hecho de ser mujer. Hay que seguir luchando. Viva la igualdad y viva el feminismo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.